Daros la bienvenida a todos. Bueno, recordar que esto es una de las sesiones clínicas que solemos llevar a cabo la primera semana de cada mes. Como sabéis, cada una de esas sesiones clínicas suele estar a cargo de uno de los 20 grupos de procesos que tenemos en el servicio. Esta vez le toca al grupo de proceso cardiológico que ha elegido el código infarto para esta sesión clínica. Como sabéis, todos los profesionales pueden formar parte de manera voluntaria de estos 20 grupos de procesos. Tenemos cerca de 500 profesionales participando en ellos y, como sabéis, hay 3.600 horas de liberación para repartirse entre los profesionales que participan en los grupos. Comentar que el grupo cardiológico es uno de los grupos más potentes que hay ahora mismo en la empresa. Quería aprovechar para dar la enhorabuena al grupo por el trabajo que ha hecho en el desarrollo del manual del proceso cardiológico, que es un manual que se va a hacer referente dentro del sistema sanitario público andaluz. Lo están reclamando desde el PAWE, de diferentes servicios y, bueno, muchos compañeros no lo están pidiendo. Y la verdad es que ese manual tiene un importante trabajo detrás. Aparte, bueno, del trabajo que estáis haciendo todos los pertenecientes a este grupo, desde las diferentes comisiones provinciales, trabajando siempre, bueno, pues, por el código infarto y todos los temas que tienen, que tienen relación con él. Así que, bueno, desde aquí mi felicitación, especialmente también dirigida a Manolo López, como responsable del grupo cardio. Comentar también que en esta sesión va a participar, aparte de Manuel, María del Mar Ruiz, que es la coordinadora provincial del grupo cardiológico de Sevilla y también va a participar Coral Chacón, que es la coordinadora provincial del grupo cardiológico de Córdoba. Comentar también la importancia que le damos a la seguridad del paciente y por eso en todas las sesiones clínicas mensuales hay siempre una ponencia relacionada con la seguridad del paciente, porque creemos que debemos de impregnar cualquier intervención que hagamos de esa cultura de la seguridad del paciente. Comentar también, y ya termino, que la próxima sesión va a ser el día 7 de abril y vamos a hacer una sesión especial, porque va a ser una sesión con casos clínicos donde vamos a intervenir varios servicios de emergencias. En esa sesión va a intervenir nuestro servicio con un caso clínico de parada cardiorrespiratoria, va a intervenir también el SAMUR de Madrid con un caso clínico de trauma grave por un atropello y también participará el SESCAN, el servicio de emergencia de Castilla-La Mancha, con un caso clínico de un trauma grave que necesita la reposición de hemoderivados y, bueno, se realiza un transporte aéreo con el paciente. En esa sesión clínica va a intervenir no solamente personal de emergencias, sino que vamos a intentar de ver la evolución del paciente con intervención también de cirujanos, intensivistas, y va a ser una forma muy interesante de ver esa atención integral que se hace sobre las situaciones de emergencia sanitaria. Así que, bueno, estaros pendientes porque ya os mandarán el enlace para que os podáis suscribir y esa sesión será el día 7 de abril, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Y, bueno, ahora voy a ceder la palabra a Rafael Hidalgo, que Rafael Hidalgo nos acompaña, va a ser uno de los ponentes también. Rafael Hidalgo es el director del CODINFA, del Código Infarto, de, lógicamente, la Consejería de Salud. Y, además, Rafael es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Macarena de Sevilla. Y la verdad para nosotros es un orgullo tenerlo aquí y que pueda participar de esta sesión donde tenemos a 133 profesionales inscritos. Así que, Rafael, muchísimas gracias. Tiene la palabra. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Manuel y a Fernando por su amable invitación para estar con vosotros. Ya he tenido oportunidad también en el pasado de participar en algunas sesiones de lo que antes era EPES. Ya hemos cambiado el nombre, ¿no, Fernando? También, también enhorabuena, enhorabuena por el nombramiento. Salió en prensa y todo en días pasados. Gracias. Y, bueno, realmente una satisfacción porque son reuniones muy bien estructuradas, como lo está la propia institución que dirigen, ¿no? Realmente es un ejemplo, no porque esté en este foro, pero es un ejemplo de trabajo bien hecho, ¿no? Con María del Mar tuve oportunidad hace un tiempo de ver la sede aquí en Sevilla, cómo funciona la gestión de llamadas y todo, y realmente me quedé impresionado. Y luego el contacto diario que tenemos, que es mucho, ¿no?, a través del código infarto, de los grupos provinciales, que luego hablaremos de cómo se ha estructurado, pues realmente soy un ejemplo a seguir, ¿no? Has dicho muchas… has comentado lo del manual del proceso cardiológico, que yo creo que es un hito importante. También estáis participando en el curso que se está elaborando en Yavante de formación del CODINFA, a través de vuestro compañero de Jaén. En fin, realmente una actividad muy intensa en todos los órdenes y, sobre todo, el compromiso en la mejora continua de la atención, de la asistencia que presentamos, que damos a nuestros pacientes, ¿no? Por tanto, mis palabras son de agradecimiento por vuestra invitación y de satisfacción por el trabajo que hacéis cada día, ¿no? Y nada, yo cuando me dais, cuando creáis conveniente, pues inicio la presentación un poco de la situación actual. Si os parece, empezamos ya, Fernando, Manuel. Bueno, le iba a dar la palabra, Manuel, más que nada por si quiere el introducir o algo, si te parece, ¿vale, Rafael? Sí, sí, claro, claro. Vale, perfecto. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias. Bueno, quería aprovechar para dar el dato que en el año 2021 fueron atendidos por nuestro servicio 3.205 pacientes con síndrome coronario agudo, ¿vale? Así que, bueno, para que partamos un poco de ese dato, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Manolo, bueno, tienes la palabra y ya, bueno, tú te haces cargo de la sesión, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gerente. Bueno, con tu permiso. Bueno, soy Manuel López, soy médico del 061 en Córdoba y responsable regional del grupo cardiológico. Y, bueno, esta sesión dirigida al CODIINFA, como ya habéis visto, evidentemente, pues, ¿quién mejor para hablarnos de CODIINFA que su director regional, regional, Rafael Hidalgo? Aparte de nuestros compañeros ya, como bien ha dicho Fernando. También quería deciros que ha habido un problema a última hora de conexión, parece ser que ha habido desde ayer tarde, hay ya problemas de conexión por el acceso al correo corporativo que se nos impide. Lo que hemos hecho a través de grupos de WhatsApp a última hora es dar la ID del acceso a la sesión, pero para eso tendréis que tener conectado, tendréis que tener bajado primero la app de Zoom, ¿no? Lo digo por si conocéis a alguien que tenga problemas, que se lo podáis pasar. Están en el chat, tanto el ID de acceso, que de ahí directamente podéis ingresar. Bueno, y sin más ni más, evidentemente, pues, Rafael, para ti la sesión tiene, ya sabes, son 30 minutos. Si te vas pasando de hora, yo te avisaré unos minutillos antes para que te sitúes. Muy bien. De acuerdo. Pues voy a compartir la pantalla. Sí, se ve correctamente, ¿no, Manuel? Perfectamente, sí, Rafael. De acuerdo. Pues, bueno, buenos días a todos los compañeros que están conectados a esta sesión, porque tenemos este orden del día, este programa. Y, bueno, a mí me ha encargado Manuel hablar del CODIMFA Andalucía, de la situación actual, y voy a dar un recorrido, en fin, de las cosas que hemos hecho hasta ahora y de las cuestiones que tenemos pendientes. Algunas diapositivas incluso de planteamiento a ver qué opináis, ¿no? En base a lo que discutimos en los grupos provinciales y en las reuniones del comité permanente. Es una exposición que es global, se centra mucho en la atención aguda, pero sobre todo tiene una perspectiva global, ¿no? Porque el código de infarto, pues, empieza desde el primer síntoma hasta que el paciente se recupera, ¿no? Y acaba con la rehabilitación cardíaca y los seguimientos con primaria. Bueno, este es el documento que vio en la luz hace ya 3-4 años, que es un documento de casi 70 páginas y que, bueno, que es el documento que tiene distintos anexos y que van desde el primer síntoma hasta cómo deberíamos de hacer la coordinación con la atención primaria cardiología. Esto es un, realmente, es una herramienta, cualquier código, cualquier documento es un, es un, necesita un plan de mejora continua y somos conscientes de que, a pesar de que está muy bien estructurado en anexos, muchos de esos anexos requieren de darle contenido y de mejorarlos y de incrementarlos, ¿no? Bueno, este documento, pues, tiene un protocolo de actuación, tiene una serie de barreras que identificamos en su día. Deciros que, bueno, EPS participó de una forma muy activa también en lo que es la generación de esta herramienta, ¿no? Tiene un protocolo de actuación, unas herramientas que identificamos, una serie de barreras y una propuesta de indicadores. Dentro del protocolo de actuación, pues, hubo mucha discusión en los grupos de trabajo y tenemos una, definimos una atención sectorializada, en fin, respetando las zonas de influencia de cada hospital. También se definió el sistema de guardia, que al final se optó por un sistema de guardia localizada, me refiero en cuanto al hemodinamista. El concepto de llamada única al hospital con hemodinámica receptor queda recogido en el documento. ¿Cómo deberían de ser las activaciones alternativas? En el caso de las provincias donde hubiera más de un hospital con hemodinámica, si el hospital referente no estaba disponible. ¿Cómo hacer el transfer desde el primer contacto médico o tras la fibrinolisis? ¿Cómo hacer el traslado desde el hospital sin hemodinámica tras la, al hospital, perdón, sin hemodinámica tras la angioplastia primaria? La ubicación de los pacientes pre y post angioplastia. Hubo un trabajo de 061 EP realmente muy bueno en cuanto a la definición de las cronas y la definición de las zonas límites provinciales. Y definimos, además, un algoritmo de antiagregación, anticoagulación. Todo esto realmente a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando, pero sin duda muchos de los ítems o de los puntos que vienen aquí todavía requieren mejoras y algunos de ellos nos generan, son los que nos generan en algunas ocasiones alguna tensión o alguna dificultad que resolvemos lo mejor que podemos. Entre las barreras o posibles o la sostenibilidad del sistema, en su día hubo una serie de reuniones encaminadas a lo que era la incentivación de los profesionales y ahí cuando estaba hablando se refería sobre todo a la de los equipos de hemodinámica. En fin, luego hay un documento que os enseñaré en la portada al respecto. ¿Cómo era el régimen de descansos? Realmente hay un paraguas común, pero realmente luego cada hospital con hemodinámica lo regula por común acuerdo. ¿Cuál era el personal mínimo imprescindible para lo que se refiere a los equipos de hemodinámica? También cuestiones relativas al transporte. Y la necesidad que ya se identificó de difundir el código de infarto mediante una propuesta formativa concreta. Bueno, hubo muchas reuniones, hubo muchas dificultades. Yo no sé si recordáis, no estabais ya, esto hace tres o cuatro años, huelgas, huelgas de la hemodinámica andaluza, de la enfermería. Fue una situación realmente complicada, muy complicada, con reuniones de muchísima tensión en la consejería, pero al final se pudo cristalizar en una propuesta de homogenización de modelos retributivos para los equipos de hemodinámica, hemodinamistas, enfermeras y técnicos o auxiliados. ¿Cuál es el evolutivo de la reperfusión en Andalucía? Estas son diapositivas, son datos extraídos de Arián. Bueno, pues, a lo largo del evolutivo, esta diapositiva, realmente la reperfusión, está en la diapositiva siguiente. Esta diapositiva la presenté en una reunión que hubo de planes integrales en la Dirección General de Salud Pública, de la que depende este plan, y tenía como objeto, como fin, expresar delante de nuestros responsables políticos y es una caída, una caída en los últimos tres años de centros, del número de centros que nutren al registro Arián. En el sentido era expresar nuestra preocupación y nuestra petición de respaldar, mediante circulares informativas o atiraciones a la necesidad de que los profesionales, o de adquirir o de incrementar el compromiso de que los servicios nutran esta requerida. ¿Cuál ha sido esta diapositiva? Mejor os presento primero esta y luego la otra. La evolución, si podéis ver los datos arriba, la parte de arriba del 2020, en que hay una N de registro de 2.928 pacientes, y en ese momento, pues, podéis ver cómo en el cuadro central está el porcentaje de angioplastias primarias, a la derecha fibrinolisis o ninguna repercusión. Todo ello con las limitaciones que tiene el registro Arián, que sabéis que son pacientes con infartos ingresados en las unidades intensivas o unidad coronaria. Aquí podéis ver ya que en ese año, en la mayoría de las provincias, tenían instaurado su código provincial y en la franja central podéis ver que el porcentaje de angioplastias primarias de las distintas provincias es superior al 80%. En ese momento, Jaén todavía nos quedaba porque tenía un problema de, aparte de su dispersión geográfica, un problema de recursos con una sola sala hemodinámica, estaba un poco a la cola, pero podéis, y sobre todo el dato también bueno era que el porcentaje de no reperfundido era bajo, según, como digo, de estos tantos. Es verdad que en el registro Arián hay una pérdida de no reperfundidos, porque claro, por su propia naturaleza del registro, en los pacientes que ingresan en intensivos o en coronarias. Y en la parte de abajo podéis ver los datos de 2021, que todavía estos datos me los pasaron de Arián a mitad de enero, con lo cual ahí todavía no quedan recogidos todos los infartos que luego se recogen y se comunican con posterioridad, pero lo más llamativo que yo os quiero enseñar es que podéis ver cómo en la columna central ya también Jaén, pues tiene un porcentaje de las circunstancias primarias enorme. Todas las provincias están en línea, ¿no? Tienen datos bastante parecidos, ¿no? O sea que realmente, y junto con eso, esta diapositiva que genera la propia herramienta, la propia registro, me gusta mucho porque es una diapositiva en la que podéis ver cómo en la columna central, es decir, en los pocos pacientes en donde se hace fibrinolisis, pues en los pacientes en los que la fibrinolisis no es efectiva, que son 44, pues prácticamente en todos los casos se hace angioplastia de rescate. Esto es lo que debe de ser. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene esto de extraordinario? Realmente no tiene de extraordinario nada porque es lo que nos dice la guía que tenemos que hacer. Es decir, después de una fibrinolisis no hay éxito, pues hagamos rescate. Pero este árbol de reperfusión ha cambiado completamente en el tiempo. Si esta misma diapositiva la vemos cinco años antes, era tremendo el dato de que cuando la fibrinolisis no era efectiva, en muchísimos pacientes no se le ofertaba, no se hacía una angioplastia de rescate en tiempo y forma. Entonces, bueno, esto realmente es lo que ocurre cuando un código infarto o cuando un código tiempo dependiente en general se articula, se articula bien, se va mejorando y es que las cosas se hacen mejor. Por tanto, expresaros la satisfacción de cuando uno ve este mapa que está lleno de colores verdes. Este mapa verde es que la tasa de reperfusión, vuelvo a insistir, con datos de registro Ariane, es entre el 80% y el 100%, todo es verde. Este mapa, pues hace cuatro o cinco años tenía colores verde, amarillo y rojo. Eso ha cambiado completamente en el tiempo. Estos son datos, existe una cierta discordancia entre los datos que recogemos de Ariane y los datos que el registro que reportan las unidades de hemodinámica de Andalucía a la sección de hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología, pues varían un poco en cuanto al número de infartos comunicados. Podéis ver en verde en cada provincia los datos registrados de Ariane en 2019, en 2020 hay un infrarregistro, primero por la situación de COVID que vivimos, que hizo que menos pacientes acudieran a los sistemas de atención emergente y también, desde luego, a los hospitales. Y los datos procedentes en 2020 del registro de la hemodinámica, o sea, de los laboratorios de hemodinámica. Son registros de naturaleza diferentes. Yo creo que ninguno es mejor que otro. De hecho, en las reuniones que tenemos de los códigos provinciales y la permanente, pues lo que acordamos es tener en cuenta los dos registros. También habría que ver, como aspecto crítico de los dos, la necesidad de que hubiera auditorías serias en los dos registros para comprobar la fiabilidad de cada dato. Es decir, si estamos hablando de que en la sección los laboratorios de hemodinámica de la provincia de Sevilla comunican 556 infartos, habría que ver lo que se codifica desde esos laboratorios como infarto, que sea realmente veraz. Pero bueno, estos son… Y este es el mapa, que lo pongo siempre, cada vez que hablo de auditorio infarto, porque me gusta mucho, ¿no? Es el trabajo que hiciste ya hace unos años en el cual, sobre un mapa de toda Andalucía, pues en distintos colores, están reflejados los tiempos de retraso atribuible al transporte con los medios que tenemos. En cada población, eso está hecho para cada población, los tiempos de retraso que se prevén de menos de 60 minutos, entre 60 y 90 minutos y más de 90 minutos, ¿no? Y esto, pues a priori, independientemente de la llamada que tenemos en cada activación, pues nos permite, pues, tener una idea de si podemos cumplir los tiempos o no para ofrecerle al paciente un tratamiento de angioplastia primaria o de fibrinolisis. Bueno, yo creo que una cosa que hemos hecho bien es que desde hace algo más de un año hemos estructurado mejor el código. De tal forma que tenemos reuniones provinciales de análisis semestral en cada provincia con una participación o una composición de los grupos multidisciplinar y luego tenemos unas reuniones también semestrales de lo que llamamos el Comité Permanente del Código Infarto Andalucía. Este es, bueno, pues el orden del día de la última reunión que tuvimos en el 20 de diciembre de 2021. Bueno, aquí están, pues, están representados, esta jornada la abrió el director general de Salud Pública, la jefa de planes integrales, y luego, pues, como miembros del Comité Permanente, pues, están Juan Pablo Gómez Doblas, Manolo Jiménez, Rosa Fernández Olmo, estaba, luego haré un comentario, José Andrés Arboleda, Fernando Ayuso, bueno, y también todos los, todo lo que son los, los coordinadores provinciales de cada, o sea, de los grupos de cada provincia, y, bueno, pues, se eleva, se eleva un acta tanto de las reuniones provinciales como de los, del Comité Permanente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un, un ejercicio, ¿no?, de, de compromiso y de, y de seriedad en la mejora continua del código, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la última intervención de, la última reunión esta de diciembre de la que os hablo, pues, Fernando y Manuel, pues, nos, como síntesis, pues, hablaron de la actividad global, al, eh, eh, en cuanto al número de, de activaciones, eh, ya nos comunicaron que en enero EPS pasaría a ser SAS, que creo que ya lo es, ¿no? Sí, creo que ya lo es. Eh, después también nos comunicaste ahí un aspecto interesante, que era que se estaba definiendo un nuevo mapa de urgencias y emergencias, y esto era crítico, puesto que, eh, una de las cosas, por ejemplo, que definimos en el, en el código, era que, eh, en los casos de, eh, de, de poblaciones en las que estuviera, hubiera una competencia en los límites provinciales, y siempre poníamos de ejemplo la situación de, de Lebrija con, y el Cuervo con, con Jerez, que llegan a geoplastia primaria y a Valmenó, pues, eh, bueno, yo expuse esto en la última reunión, y quedamos un poco en que cuando, también estaba la directora del PAWEI, vosotros mismos, que cuando tuviera definido el mapa de urgencias y emergencias, pues, sería el momento de abordar esto, si fuera el caso, ¿no? La verdad que, bueno, salieron en esta reunión desde EPS muchísimos aspectos que son comunes, porque salen en todas las provincias, en cuanto a la necesidad de una formación masiva en la estrategia farmaco-invasiva, el, el, comentasteis problemas que a veces uno no es consciente y parece que están resueltos, y que lo ponía en la segunda diapositiva, como era el teléfono de activación único en cada centro, y esto parece que no era tan así como, como parece, eh, coincidíamos todos en que es necesario mejorar la red de transporte, eh, nos comentasteis de la historia de movilidad, en el, en el punto siete, que era un poco, un recurso poco conocido y explotado, tomamos algunas decisiones, ya nos comentasteis que la, la, la adquisición de nuevas tablets permitirían una conectividad superior y ya se anunció que poco después, yo creo que al día siguiente o a los dos días de la reunión, ya nos comentasteis, el, el teléfono, la, la línea roja de teléfono que se, que se activaba para que accedan los equipos de los swap y de EPS, ¿no? Bueno, eh, tomamos una serie de, 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 de decisiones, eh, acaban las conclusiones, en retos pendientes en este acta, que luego las, las voy a pasar, porque quizá en esta diapositiva, luego, luego el resto de las diapositivas son, son un poco redundando en esto, que son los, yo creo que hemos conseguido mucho en términos de, de repercusión, ¿no? Pero nos quedan, eh, muchos, muchos retos, muchas series pendientes, eh, algunos están en marcha. Yo creo que el primer punto, lo que es la consolidación del grupo permanente y comités provinciales, creo que está, eh, estamos en muy buena línea, ¿no? Eh, ya tenemos definida la tercera reunión para, para el 20 de junio. Eh, las personas que lideran en cada provincia, los comités provinciales, la verdad que tienen un papel muy activo. Eh, de esta segunda reunión se hizo una nota de prensa, la consejería, la vería que hizo una nota de prensa del, sobre esta reunión del comité permanente. Tenemos un reto importante que es, eh, seguir avanzando en la, en la red de transporte, eh, tanto en la reunión anterior, eh, el segundo comité, eh, permanente, tanto EPEX, eh, como, eh, como la directora del PAWE ya nos comunicaron que, bueno, que se, que, que, que estaban saliendo pliegos provinciales, que era un asunto complejo, que tiene, que sigue sus tiempos, pero que, bueno, ya comentaste, quiero recordar también que en Málaga, por ejemplo, se había dotado de una segunda unidad, eh, para los transportes interprovinciales, perdón, interprovinciales, interhospitalarios. Bueno, eh, yo creo que es un, desde el momento que estamos en patologías que compiten tiempo dependiente, pues una cuestión que tendremos que ir, eh, mejorando, ¿no? Eh, una vez conseguido, una vez conseguida la mejora de los índices de repercusión, lo siguiente que nos queda es mejorar la asistencia en cuanto a los tiempos de respuesta y al abordaje de, de género, ¿no? Eh, también, eh, que luego tengo alguna diapositiva de los informes de evaluación que ha hecho el Codinfa por parte de la Inspección de Servicios Sanitarios, eh, es muy importante también rediseñar Arián, tenemos problemas con Arián, ahora haré un comentario eh, al respecto, ¿no? Eh, la, 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 es necesario potenciarlo, profesionalizarlo, auditorías, eh, el plan de formación y difusión del, del Codinfa, eh, tengo una diapositiva luego un poco de lo que se está elaborando, el curso que se está haciendo, eh, hemos tenido un encuentro, eh, de, con la consejería y la Asociación Andalusia de Cardiología para, eh, potenciar determinados aspectos del, del Codinfa, pero también del plan integral en su conjunto, ¿no? Eh, lo que es la mejora de la red andalusa de rehabilitación cardíaca, del registro Arián, de la red de insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Eh, también, eh, lo comentaremos ahora después, eh, se va a aprobar lo que es la Estrategia Nacional de Salud Cardiovascular, esto nos va a hacer que tengamos que redoblar nuestros esfuerzos, puesto que ya, además del código infarto, se nos va a pedir mejorar la asistencia en el síndrome coronario agudo sin elevación de ST, o sea, mejorar lo que es la equidad del acceso de los pacientes, independientemente de donde estén, eh, ingresados, lo cual va a exigir un esfuerzo al sistema sanitario importante. Eh, acordamos en la última reunión crear un grupo de trabajo de shock cardiogénico en el Codinfa, ¿bien? Eh, bueno, y luego aspectos, tratamos también aspectos que están pendientes son la, aspectos relativos a la telemedicina, a la actualización del propio plan integral de cardiopatías de Andalucía, que me comunicaron que en este mes, eh, me llamarían para formar un grupo de trabajo, eh, que, eh, con, con la guía o con la dirección también de la escuela andaluza o, y de llavante, pues, en un periodo de tres, cuatro meses, con, consigamos actualizar o proponer un, o, o concretar un documento de actualización del... Rafael, se ha quedado colgada la imagen y el sonido. Bueno, esto que, eh, también la, ese programa, que los objetivos, lo que es como lo tiene definido, pero, pero, pero el, el, el objetivo, por ejemplo, que tenemos de nosotros de, 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 se escucha? Me sale que la conexión es inestable. Se escucha? Sí, ahora, ahora sí te vimos. Has tenido algún tipo de corte, no sé, la, la internet si va bien ahí. Sí, bueno, eh, eh, hablaba, eh, hablaba de, de definir, eh, puse a la consejera la necesidad de una definición adecuada de los objetivos del contrato de programa. Tenemos un objetivo referente a Codinfa, que es el número, eh, por ejemplo, el número de, 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 de infartos, pero también el número de coronariografías que se hacen en las primeras veinticuatro horas. Esto realmente no es un parámetro que defina un código de infarto, ¿no? Bueno, todo eso. Bueno, eh, eh, dando, por, por ir concretando, ¿no? Eh, estas diapositivas son un poco repaso de lo expuesto, ¿no? Para no, para no pasarme de tiempo. En el grupo de trabajo de shock en Codinfa, esto es una propuesta que la comparto porque no, no, la, 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 la he compartido un poco con Juanjo Gómez Doblas, con Manolo Jiménez. Eh, nosotros hemos pensado un grupo inicial en el que el responsable de cardiología de Puerto Real, como luego el clínico de Canadá, fueron realmente un poco los que, los motores de esta idea. Son gente con muchísimas ganas de trabajar y algunos con experiencia en lo que es el código de infarto. Eh, he pensado también en la constitución de un profesional de Córdoba, probablemente la directora de intensivos o en quien ya delegue. El director gerente de EPEX, Fernando Ayuso, o la persona en la que él delegue. Y un cirujano cardiovascular, como pensado en una persona concreta en mano. ¿No? Esta es una propuesta que la lanzo ahí, la iremos definiendo, puesto que en los próximos días o semanas, pues, un poco convocaré a este grupo de trabajo para que sea el germen inicial de tal forma que los pocos pacientes, en el 5, 7, 8 por ciento de pacientes que tienen un infarto y tienen shock, bueno, pues, tengamos las cosas mejor organizadas que hasta ahora, ¿no? Y, y aquí, lo que es el transporte es, eh, y la atención, eh, emergente y en el transporte es crítica, ¿no? Deciros un poco esto que se ha hecho desde la consejería, a través de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios, un informe de evaluación del Código Infarto Andalucía, del CODINFA. Este es el índice, bueno, esto se hizo por hospitales, se ha hecho por hospitales, eh, eh, expuse en la Dirección General de Salud Pública que yo era de, o sea, no conocía si, además del informe que cada hospital ha recibido, eh, la fuente de datos ha sido Arián y se ha acotejado con el Diraya, si ha habido un informe o no de, autonómico, eh, porque esto se ha hecho, como digo, por hospitales, pero realmente tampoco en la consejería me supieron decir que es el órgano que encarga esto, ¿no? Sería interesante tener este dato. Es un informe muy bien hecho y tiene un apartado de EPEX. Yo tengo el informe María del Mar de la parte de Macarena, pero Francis Molano tiene el de Valme, en Virgen del Rocío tienen el suyo y salen, y salen, eh, con todo lujo de detalle los puntos fuertes y débiles de cada uno, eh, sin, sin anestesia ninguna, ¿no?, como debe de ser, ¿no? Es un estudio, yo creo que realmente muy interesante como una herramienta, como una palanca de cambio. Deciros que el grupo de ahí tenemos la suerte de tener gente muy activa en la comunidad, tenemos un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Andaluza de Cardiología que ha propuesto la creación de una red andaluza de rehabilitación cardíaca para los pacientes que ya han tenido un evento. En cuanto a la formación, tenemos un programa muy completo que a lo largo del año, pues, se irá ofertando a los distintos profesionales y el código de infarto, el punto de arranque en principio que tenía la formación en Codinfa masiva era el 8 de marzo. No sé si realmente será el 8 de marzo, que es el martes próximo, o, pero desde luego se anunciará a través de Yavante, que es la que ha conducido el proyecto. Se ha hecho un vídeo y a través de ese vídeo, que es un caso clínico en el que, bueno, cuando atiende un paciente en el servicio de emergencias, pues, aparece en las distintas fases del proceso y se conectan con los contenidos, ¿no?, a través del caso clínico. Propuse a la consejería, y creo que lo haremos, pero todavía no tengo conocimiento, en la formación en repercusión farmacológica, en fibrosis y hospitales, que es una demanda de todas, en todas las provincias, y propuse también a través de, antes de final de año, porque nos dijeron que iba a haber margen para nuevos cursos, pues, a través de fondos europeos, pues, un programa de formación en redes de infarto y en detección de hipercolestría y va precoz, pero todavía tampoco tengo noticias. Lo que os dije antes, hemos participado de una forma muy activa en lo que es la estrategia en salud cardiovascular, lo que es en cardiopatía isquémica, se han priorizado dos puntos, el desarrollo del programa de rehabilitación cardíaca y prevención secundarios, hospitalario y en atención primaria, y la optimización del funcionamiento eficiente de las redes asistenciales de atención a la cardiopatía isquémica aguda, haciendo extensivo el infarto con elevación de ST, también a la mejora de la atención al sin elevación de ST. Y en una de las líneas de acción nos habla de mejorar mucho lo que es la prevención secundaria, que realmente es tremendo cuando uno conoce los datos, estos no son datos de nuestra comunidad, sino que es bastante común, después de haber hecho las cosas bien al principio, de reperfundir, de atender a los pacientes de forma al más frecuentemente posible, es realmente, da un poco de pena ver el control de los factores de riesgo a largo plazo. Y eso, pues, está lógicamente relacionado con los eventos recurrentes. Proyectos para asegurar la continuidad, solo como un pantallazo, pues, hay proyectos importantes como el de sexualidad, en concreto, Sociedad Española de Cardiología y Atención Primaria, para mejorar la continuidad asistencial. Dentro del grupo provincial de infarto de Sevilla, pues, se propuso, con la idea de mejorar los seguimientos y el control de objetivos secundarios, un perfil de cómo debe de ser el perfil o la petición del perfil de lípidos al alta y cómo debe de ser el seguimiento. Con una propuesta concreta, deciros que esta propuesta está al resto de la comunidad. Y luego, pues, yo creo que esta debe de ser la última diapositiva, que duda cabe que la telemedicina en la continuidad asistencial, en la mejora del control de los pacientes va a jugar un papel importante. Esto que empezó siendo un proyecto piloto en el hospital en Macarena, en el que participaron 20 servicios, lo que era la consulta, ya es un proyecto corporativo que está a disposición del hospital que lo requiera. Entonces, bueno, también que conozcáis que, como modelo de trabajo, de funcionamiento, desde la Dirección General de Salud Pública nos han pedido los planes integrales que hagamos una propuesta semestral de actividades que vamos a hacer en distintos campos, en distintos escalones asistenciales, qué plan de comunicación tenemos, etcétera. En principio querían trimestral, pero, bueno, yo creo que el resto de los planes pusimos que hacer un plan trimestral y luego un informe exhaustivo cada tres meses, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y por qué se ha hecho o qué no se ha hecho, pues nos parecía demasiado poco tiempo cuando realmente muchas veces los tiempos, los tiempos desde la propia consejería por la sobrecarga de asuntos no se corresponden con este dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, adecuado. Al final, cada seis meses deciros que está abierto si queréis que algo figure, aunque vosotros tenéis vuestras líneas de comunicación propias, pero, bueno, si queréis que algo se refleje, pues abierto a eso. Y expresaros, bueno, tenemos mucho por recorrer, esta era la última diapositiva, tenemos mucho por recorrer, pero, sin duda, y hay aspectos que me preocupan mucho ahora, en este momento, ¿no?, y es el registro Arián, ¿no?, el registro Arián. En esta reunión de la consejería en diciembre, pues, pusimos la gestación, la del coordinador, el registro se había rediseñado, hay una caída de hospitales, requiere un esfuerzo muy activo de difusión, de respaldo desde la propia consejería, de compromiso de los directores gerentes y, a su vez, luego con los servicios. Y ahora mismo, pues, ante la… realmente la no respuesta o la falta de respuesta, pues, el coordinador ha dimitido, ¿no?, ha dimitido de su… estamos en una situación un poco de… buscando alternativas. Yo creo que Arián, con todas sus fortalezas y sus debilidades, es una herramienta enorme. Yo, que he tenido oportunidad de participar de forma activa en la estrategia nacional, hay solo cinco o seis comunidades en el país que tengan registros propios. O sea, tener un registro nuestro, que tiene un histórico de 100.000 entradas por infarto, con una casuística anual de unos 2.500, creo que es un lujo. Y más ahora, más ahora, que el síndrome coronario sin elevación de ST va a jugar un… o sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante y cuando además hay una propuesta de los grupos de rehabilitación cardíaca de tener esos pacientes muy bien controlados y más cuando tenemos proyectos como los que tuvimos ocasión de compartir en el comité permanente de la historia de movilidad, de EPEX, de una integración progresiva, etcétera, yo creo que es una herramienta por la que tenemos que apostar de una forma decidida. Bueno, he hecho un recorrido, Manuel. Yo he terminado. Si quieres dar paso, si quieres que comentemos algo o estoy abierto a lo que distaminéis. Muchas gracias, Rafael. Sí, habíamos decidido preguntas y demás al final de las sesiones para no interrumpir en el desafío manual de la sesión. De acuerdo. Y, bueno, es un lujo contar contigo, evidentemente. Y gracias por tu maravillosa exposición. Y sin más, antes de dar la palabra a María del Mar, a la siguiente poniente, yo quisiera también compartir una pequeña presentación, por mi parte, para, bueno, algo más concreto, algo más casero, ¿no?, para ver en nuestra casa cómo estamos haciendo las cosas. Rafael nos ha expuesto una visión global y general, regional, de todo el proceso Codinfa. Pero, en nuestro caso, pues me gustaría ver qué estamos haciendo nosotros, por dónde vamos nosotros, ¿no? Bueno, pues deciros que en el año 2021, a través del Centro de Comunicaciones de Urgencias y Emergencias de nuestra empresa, se atendieron unas 1.877 demandas con código 410, es decir, con infarto con elevación del ST, ya que aquí no excluimos el código 410.7 de código de infarto subendocárdico, ¿no? De todas estas demandas, un 72% supuso que eran hombres y un 28% restante mujeres. Decir también que en esta demanda que estamos hablando, demanda a través del centro coordinador, es decir, con recursos EPES y con recursos SAS. Entonces, en esta serie de asistencias se indicó la reperfusión en un 64% y de todas estas reperfusiones, un 93% fueron angioplastias. Si lo vemos en nuestra casuística propia, por nuestro equipo de asistencia, nuestro equipo asistencial atendieron en torno a unas 1.230 pacientes con un código CIE 9 de 410, vuelvo a insistir, quitando los 410.7, en lo que se indicó la reperfusión en un 79%, por encima de lo que hablábamos en un principio más genérico, ¿no? De allá, el número de angioplastias sobre fibrinolisis sigue siendo en torno a un 93%, y sí se vio que en toda esta asistencia la brecha de género subía un poco, ya que un 77% fueron hombres y 23 mujeres. Es decir, de cada cuatro pacientes atendidos con un infarto con elevación del ST, tres eran varones y una era mujer. Y lo he puesto por provincias también desarrolladas en nuestros servicios provinciales, y destaca, bueno, es llamativo, ¿no?, el número de fibrinolisis que se realizan en Sevilla en comparativa con el resto de servicios provinciales, que ahora después comentaré un poco a qué se debe más o menos ese cambio, ¿no? Y cómo…, bueno, ¿y estos números qué significan? ¿Lo estamos haciendo bien, mal o regular? Bueno, para ello vamos a concretarnos, vamos a compararnos con lo que nos apuntan los criterios de calidad del propio Codinfa, puesto ahí en la presentación, en la parte de la derecha, y en un detalle de los adjetivos para el 2022 del centro de emergencia 061 en cuanto a reperfusión coronaria se refiere. Es decir, si nos fijamos en lo que ponía anteriormente en la indicación de reperfusión de un 79%, es buena, mala o regular, ¿no?, decía. Bueno, pues si nos fijamos en los objetivos para este año 2022, anda en un 75-85% de reperfusión coronaria en todo paciente con elevación del ST. Como índice, el más plausible sería un 85% que coincide con lo que nos comenta el propio plan Codinfa, en torno a mayor o igual al 85%. Es decir, estamos más o menos un poco por debajo de lo que sería recomendable para cumplir con estos criterios de calidad Codinfa. En torno a la angioplastia, como veis, bueno, pues bastante por encima, ¿significa esto un buen dato? Bueno, habría que desmenuzarlo porque probablemente indique un dato que nos preocupa un poco. Quizás estemos haciendo poca fibrinolisis. Significa, si hiciéramos más fibrinolisis probablemente subiríamos más la indicación, esa indicación de reperfusión que teníamos en un 79% para llegar a ese 85% como deseable. Otro aspecto en cuanto a criterio de calidad Codinfa, en el contexto prehospitalario y dedicado sobre todo a la emergencia, es decir, en nuestro campo de 0,61, tener presentes los tiempos de reperfusión. El tiempo medio entre el tiempo cero, que sería el tiempo en que se diagnostica ese infarto con elevación del ST, hasta el paso de guía debe ser menos de 90 minutos. El tiempo medio entre el diagnóstico, es decir, el tiempo cero y el diagnóstico de esa elevación del ST para realización de una fibrinolisis sería menor de 10 minutos. El tiempo medio del primer contacto médico y realización del electrodiagnóstico sería menor de 10 minutos. Y en los pacientes transferidos, el tiempo medio entre ese diagnóstico de tiempo cero y el paso de guía en menos de 20 minutos. ¿Cómo podemos mejorar estos tiempos? Bueno, pues evidentemente aumentando la asistencia prehospitalaria y de transporte, más unidades. Evidentemente no depende de nosotros. Y, por supuesto, bueno, nos estaría mal también alguna mesa más de hemodinámica, también a tener en cuenta. Pero estas unidades existenciales y de transporte, por lo menos, están viendo una dotación mínima para un primer, para un tratamiento de base, un tratamiento inicial. Y luego tener en cuenta ese tiempo medio que hablábamos entre diagnóstico y paso de guía. Insisto en lo de paso de guía. No es llevar al paciente a mesa de hemodinámica menos de 90 minutos. No es llevar al paciente y hacer la transferencia en crítico, en UCI, en menos de 90 minutos. No. Obtrariamente necesita un camino, necesita una serie de preparación de ese paciente. Con lo cual estamos hablando de que cuando disponemos de un traslado previsto entre 60 y 90 minutos, quizá, aunque la ICP primaria sería lo ideal, pero valorar también la fibromialisis. Siempre en consenso con el hospital, si ese retraso que pueda suponer es aceptable o no por parte de esa mesa de hemodinámica, evidentemente. En cómo mejorar también, insistía en estos tiempos, pues, viendo que ese primer contacto médico, primer contacto médico, no es el primer médico que atiende. El primer contacto médico es el personal sanitario con capacidad de diagnóstico y con aparataje suficiente, y capaz también de hacer unas primeras medidas de tratamiento. Pues, dotar a esos primer contacto médico con esa capacidad para la realización de esa fibromialisis en los que nos pasemos de tiempo de repercusión, en los que en la ventana de repercusión se nos vaya de las manos, ¿no? También que eso no es posible, pues, asegurar una transferencia con una unidad que sí pueda ser esa fibromialisis que estamos hablando, ¿no? Ya sea en el mismo helicóptero, a 061 o a transporte de críticos. Y siempre, siempre derivar a hospital con hemodinámica. Evitar siempre el hospital sin hemodinámica, porque es retrasar el tiempo, a no ser, evidentemente, que en cuanto a obtenernos a esa ventana de repercusión, la única solución es realizar esa fibromialisis en un hospital sin hemodinámica. Pero inmediatamente, por supuesto, plantearnos esa marcha hacia el hospital con hemodinámica. Este es el cuadro que tanto le gustaba, Rafael. Comparto contigo, por supuesto, porque es maravilloso, es bastante didáctico. Sí, es verdad que fue en el 2015, pero realmente la situación se asemeja bastante a la actual. E insistiendo un poco en lo que decía Rafael, pues, bueno, como veis, en los naranjas, en la exposición de la parte geográfica, naranja, vemos que un 16,3% de la población andaluza se beneficiaría primero directamente de una fibromialisis antes de pensar en esa ICP. Insisto en que la idea de activación de código de infarto no es igual a una ICP primaria. Activación de código de infarto es para una repercusión, que incluye esa fibromialisis, que a veces, por no realizarla, pues, dejamos de activar ese código. Y, por supuesto, esa zona amarilla más clara, entre 60 y 90 minutos, que ahí es donde está la duda de realizar una ICP o una fibromialisis, ya decía, siempre en consenso con esa mesa hemodinámica. De todas formas, estos datos ahora después lo barajará bastante mejor y algo más profundamente mayor del mar, ¿no? En cuanto al transporte en helicóptero, bueno, pues, un poco más de lo mismo. Lo que sí es verdad es que la zona amarilla más clara que veíamos en el transporte terrestre se mejoraría con la activación de un helicóptero de forma temprana, que hace que el traslado se demore menos de 60 minutos, con lo cual sí estaríamos ya directamente en ventana de repercusión con ICP primaria. Por supuesto, la ideal, ¿vale? Ya digo, luego insistirá un poco más María del Mar. En cuanto a mejora en coordinación, bueno, pues, se ha logrado algo, ¿no? Ese acceso más rápido y por parte de todos los equipos asistenciales, ya sean EPE, perdón, EPE, ya sean 0,61 o sea atención primaria, con la línea roja. Y, por supuesto, tener en cuenta que sea siempre, siempre, después de la alerta, alertar al hospital con hemodinámica. La representación gráfica, como veía ahí antes, de todo el mapeo de Andalucía, de la zonificación, sé que, y me constan, que es una herramienta bastante poderosa en cuanto a coordinación se refiere, ¿no? Y, por supuesto, siempre que no se pueda contar con el centro preferente a quien derivaríamos la demanda, ¿no? Porque, claro, ¿quién mejor que la propia servicio provincial de su propia provincia? ¿Quién conoce mejor estos recursos, no? Pero para ello siempre dice que en algún centro de coordinación, como, por ejemplo, en Jaén, se está contando con ellos en la sala de coordinación con este mapeo. Cosas más a tener en cuenta. Pues, bueno, realmente veía ahí los números que hablábamos antes, pero, claro, esos números salen de un registro. Si no registramos bien, evidentemente, no podemos contar y si no se puede contar, no se puede mejorar. Un recordatorio de este momento para esa complementación más adecuada de la historia clínica de movilidad. Se nos olvida, se nos olvida indicar esa decisión de estrategia de reperfusión coronaria, si sí o si no. Y luego, como códigos especiales al final de la historia, pues, si se ha hecho un código finólicis y un código angioplastia. También hay que tener en cuenta que los datos que aportamos también en nuestra historia, nosotros podemos decidir esa reperfusión, pero sabemos si realmente se ha hecho o no en un hospital. Con esta duda, lo que quiero sugerir es que sería fundamental ese registro único. Me apena oír lo que acabo de contar Rafael, del doctor Arboleda, ¿no?, que ha dejado su Arián querido de hace ya tiempo. Y esperemos que prontamente se pueda suplir de alguna forma para contar con ese registro único, ya que los datos sí, es verdad, que son bastante variables. Y, por supuesto, contar con la difusión, no solo a nivel extrahospitalario, sino también intrahospitalario. Y ya ha hablado también, Rafael, de ese curso institucional, que también, como decía, con aportación de nuestro personal, a través de Paco Romero, como editor también de este curso, que se divide en tres partes, una desde el síntoma a la reperfusión, que es la que a nosotros nos incluye, y después de la reperfusión a la alta hospitalaria, y luego ya la integración a lo que sería su vida cotidiana a través de la atención primaria, ¿no? Y, por supuesto, también la formación específica. Sabemos que a través institucional, a través del plan del CODINFA, se va a hacer este esfuerzo de cursos y demás, sin tampoco dejar pasar las demandas que, como sé, por ejemplo, en algunos puntos, o como las iniciativas que tuvieron en Sevilla, por ejemplo, el año pasado, con las sesiones que hicieron para terapia, para patología a tiempo dependiente, o, por ejemplo, en Almería también, demanda de puntos de difícil acceso de parte del Servicio Andaluz de Salud, que se demandaba esa formación específica sobre finólisis. Bueno, y sin más, esto es lo que quería dejar un poquito claro, que ya digo que ahora desmenuzará, me imagino, bastante más detalladamente María del Mar. Reitero las gracias, Rafael, y sin más paso la palabra a María del Mar. Manuel, disculpa. Tenemos una mano levantada para darle paso. Mano levantada. Vale, de acuerdo. Pues gracias, Manuel. ¿De quién se trata? Sí, Eladio. Eladio Gil quería comentar una cosita. Hola. Sí, hola. Buenas tardes. Antes de nada, bueno, muchas gracias. Yo me he incorporado en la charla de doctor Hidalgo. Igual me he perdido algo que ha comentado la doctora Ruiz. Mi excusa, pero me ha parecido interesante. Gracias, doctor Hidalgo, y gracias al compañero Manuel Ángel López por su presentación. Yo quería insistir, doctor Hidalgo, en los retos y tareas que están pendientes del PICA, el Codinfa, el Código Arián, todo. Recoger una de las cuestiones que ha enunciado en el punto 4, que decía, efectivamente, la estrategia fármaco invasiva. En el mapa que tenemos, estratégicamente está bien, porque los resultados que tenemos se deben básicamente a la concentración de población. En la zona verde, donde están las hemodinámicas, hay una asimetría de medios y recursos. Esto no es un reproche, es una realidad que tenemos en nuestra comunidad andaluza. Pues la estrategia fármaco invasiva está pasando a ser una anécdota, una anécdota de algo que fue, y que todas las cuestiones, hablo desde el punto de vista de la experiencia que tenemos en Granada, no se alcanza a materializar. Se ha dado formación, se ha dado formación en electrocardiografía, hay unos puntos estratégicos distantes que se encuentran a más de dos horas de una mesa de hemodinámica, a más de una hora de un hospital comarcal. Y efectivamente es una población que no concentra la mayoría de la población andaluza, pero que, como decía el doctor López, se aproxima a un 16, un 20%, depende. Esto creo que el papel que podríamos jugar nosotros como centro de emergencia sanitaria de la mano de la telemedicina, entendida esta como un apoyo a ese recurso, el por qué el compañero que está en atención primaria en esos puntos tan distantes, que no cuenta con helicópteros de noche, que no cuenta con medios de transporte, es una realidad, la orografía que tenemos es compleja, pues hay que dar apoyo desde nuestros centros coordinadores para que esa iniciativa que se ha tomado, ya se ha puesto en marcha, de formar en reconocimiento de un síndrome coronario, dotar de fármacos, luego no se materializa, cuente con el apoyo, ya sea de las unidades de hemodinámica, ya sea de los cardiólogos en los hospitales, a través del centro coordinador, que estamos de una manera continua. Quizás habría que, hasta que no dejemos de pensar que es una realidad, porque son los indicadores que hay a nivel internacional, que el primer contacto médico es, cuando llega un facultativo ya es un electro, que es que hay patología coronaria, que el primer contacto médico es con el centro coordinador, donde ya hay un alto índice de sospecha de que nos encontramos ante una patología coronaria aguda, y quizás allí podríamos ganar también tiempo, y podríamos ganar tiempo, es donde tenemos más margen de mejora, porque sí podemos acortar los tiempos a puerta balón, o desde que se… pero tenemos un poco margen, los resultados que tenemos ahora se deben todos a resultados básicamente de 0.61 en la estrategia que hay de reperfusión que se basa en el acceso a las mesas de hemodinámica. Habría que pensar en el apoyo que podemos dar a primaria, nosotros, desde los centros coordinadores, facilitando que esa estrategia farmaco-invasiva se pueda poner en marcha, poniendo en juego elementos que tenemos, como son la formación, por supuesto, el dotar de fármacos, y luego que tenga posibilidad ese facultativo, esa facultativa, de llevarla a cabo, porque en Granada la desafortunada experiencia que tenemos es que no se atreven, porque no tienen una habilidad o una experiencia, ¿no? Eladio, perdona, si te parece, lo discutimos al final, por no alargar a los siguientes ponentes, porque el tema, la verdad, es que es bastante largo, y aquí nos podíamos perder un poco. Si te parece, disculpa, ¿no?, por la interrupción. No, no, me parece pertinente. Gracias. Perfecto, genial. Bueno, pues María del Mar, Rafael, si te parece, luego comentamos al final, ¿no? Es por dar paso a nuestra compañera de Sevilla, María del Mar Ruiz, ¿no? Adelante, María del Mar, cuando quieras. María del Mar, se te oye mal. Vamos a apagar el micrófono, si les parece. Lo que voy a hacer es quitar el vídeo para ver si se ve mejor, porque estoy viendo problemas de conexión, y que no es por problemas de conexión, no se puede conseguir. Voy a quitar el vídeo y voy a compartir la pantalla, ¿vale?, para intentar minimizar ese problema. De acuerdo. Ahora mismo se te oye bastante entrecortado, la verdad. Ya, también le pasaba, Rafael, cuando estaba hablando. Por eso creo que puede ser un problema local nuestro, y no… ¿Lo veis en pantalla completa? Ahora mismo sí. Perfecto. Vale. Voy a… Yo voy a intentar, todo lo que se ha estado hablando, que ha sido muy interesante, voy a intentar plasmarlo en nuestro quehacer diario. Voy a… Y cómo la sala de coordinación interviene en todo el proceso y puede ayudar y colaborar con todo en todo el mismo. Evidentemente, nosotros, cuando… En la parte de nuestra asistencia al cura, desde que iniciamos lo que es la asistencia del paciente, hasta que realizamos el electro, lo interpretamos haciendo la historia y viendo todos los antecedentes del paciente que nos puede influir en la estrategia que tenemos que tomar, tenemos diez minutos para realizarlo. Una vez que hacemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a contactar con la sala de coordinación, porque ya hemos decidido que estamos ante un paciente con un síndrome coronal agudo con elevación del ST. Tenemos los datos de la… De las características del paciente y los antecedentes. Y entonces, vamos a contactar con la sala para activar el código. Evidentemente, esto tenemos que hacerlo con prontitud. En esto se ha establecido una mejora porque se ha puesto un número especialmente para la gente de fuera, porque nosotros ya lo teníamos, para la activación de los códigos y facilitar el acceso. Desde la sala de coordinación, en ocasiones, damos soporte a aquellos equipos médicos que no tienen historia digital y nosotros podemos acceder a la historia del paciente para algunos datos que, a lo mejor, ellos no tienen la información completa. Tenemos que ser conscientes, y en esto enlazo con un poquito con lo que se ha estado hablando, el tema de la administración de fibrinolíticos, que el equipo que está a nivel existencial conoce en parte la limitación que puede tener de la llegada a una mesa demodinámica. Pero también por parte de lo que es la sala de coordinación, podemos saber cómo están los recursos y se pueden tener que tomar decisiones diferentes. En caso de que se decida la administración de un fibrinolítico y que dispongamos de él, que no todas las unidades disponen, especialmente fuera de lo que es 061, tendríamos diez minutos para administrar. Y luego el tiempo de transferencia hasta un hospital es entre 60 y 90 minutos. También depende de dónde nos encontremos. Estos tiempos es importante que todos los tengamos muy claros porque el objetivo final, que es desde que hemos hecho el primer electrodiagnóstico hasta que el paciente sea reperfundido, son 120 minutos. Y el equipo que está asistiendo muchas veces es consciente de limitaciones que puede tener, ya sea porque un paciente esté muy inestable, porque estemos en un cuarto sin ofensor, y porque bajar ese paciente puede ser muy difícil. Todo esto puede intervenir en estos tiempos, por lo tanto, es la toma de decisión de qué repercusión se va a hacer al paciente. Es difícil hacerlo solamente con los mapas que hemos estado viendo delante, sino tenemos que analizar la situación in situ en el momento de la asistencia, porque puede influenciarnos. Y luego vemos que muchas veces desde que activamos código, nos llaman para activar código, hasta simplemente que cargan el paciente, se nos ha ido mucho más tiempo del que era previsible a lo mejor en frío a priori. Por lo tanto, es importante hacernos conscientes, todos los que somos médicos asistenciales, de que tenemos que ver el entorno, la situación, la estabilidad y la inestabilidad del paciente, cómo de complejo va a ser trasladarlo hasta nuestra uvimóvil, porque todo eso va a influir en el tiempo. Y lo que sí que está claro y está muy demostrado es que si el paciente se va a demorar, la estrategia farmaculomasiva es más interesante que una estrategia que es llevarlo a mesa de hemodinámica. Nuestro objetivo siempre va a ser llevarlo a mesa de hemodinámica y es la mejor de las opciones, siempre y cuando se haga en tiempo y de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros hacemos esta primera asistencia, contactamos con la sala de coordinación dando todos los datos del paciente. Y hay que ser consciente también que si necesitamos información que nos pueda aportar la sala, también nos la puede dar. Si nosotros tenemos en ese momento un problema de acceso a la historia y no tenemos toda la información del paciente, la sala nos puede apoyar en ese sentido. También es importante transmitir la información de una forma estructurada y trasladársela para que desde la sala de coordinación se hable con el hospital de referencia. También es importante saber, sobre todo cuando estamos trabajando dentro de una ciudad, que a lo mejor el paciente tiene un hospital de referencia que no es la ubicación en que se encuentra en ese momento el paciente. Esa información también tenemos que darla, porque hay que llevar en principio a igualdad de condiciones a su hospital de referencia. La sala alertará y nos tiene que devolver la llamada para confirmar dónde se va a recibir a recepcionar al paciente y si hay disponibilidad de sala. No podemos olvidarnos, por otro lado, de los criterios de activación de códigos. No todos los pacientes que tengan infarto van a entrar dentro de códigos. O sea, hay veces que el paciente no reúne los criterios. Nos pasa esto algo similar cuando estamos hablando del código ictus. Hay pacientes que tú puedes pensar que puede tener un ictus, pero no reúne los criterios de activación del código ictus. Hay pacientes que tú puedes pensar que ese dolor torácico va a ser un infarto, pero no tiene criterios de activación del código. Por lo tanto, estos criterios tienen que quedarnos claros y se tienen que transmitir. Quiero decir que cuando el paciente, el médico, llama a la sala para activar el código, tienen que estar descritos esas alteraciones y tiene que transmitirse, tiene que decirse que el paciente tiene o el dolor torácico, el equivalente anginoso que es mantenido, y los hallazgos electrocardiográficos necesarios para activar el código de infarto. Si estas dos cosas no se dan, evidentemente no podemos activar el código. Y desde la sala, que no estamos con el estrés de la asistencia, tenemos que tener esto muy claro. En la sala de Sevilla, el grupo de jefes de sala ha elaborado con respecto a cada código unas guías para que los tengamos a mano a la hora de la activación. ¿Por qué? Porque nos sirve para actuar todos de forma similar. Estas guías de activación de código son locales porque evidentemente reúnen los teléfonos, a quienes tenemos que llamar, los criterios y las peculiaridades que ahora voy a seguir hablando de cada persona. Por otro lado, en esas guías también te hemos recogido lo que es el tratamiento con las contraindicaciones y las contraindicaciones de cada uno de los fármacos. Porque, y en caso de que vayamos a hacer la fibrinolisis, la peculiaridad de aquellos pacientes que son mayores de 75 años, porque también nos sirve para apoyar a los compañeros en un momento dado, o para que nos apoyen a nosotros cuando estamos a nivel asistencial, ante una duda en un momento dado que nos puede surgir. O si tú ya sabes que el paciente es eso y tú has visto sus antecedentes, a lo mejor algún antecedente que está recogido y que es relevante a la hora de decisión del fármaco. Yo creo que la sala de coordinación y la persona que esté, el médico que está en ese momento con el código, deben ser conscientes que debe tomar una actuación mucho más activa y de colaboración con el médico que está asistencial, porque puede servirle de apoyo. Esto evidentemente muerto en muchos ámbitos. Con respecto al tema de las contraindicaciones de la fibrinolisis, ante esas áreas donde sabemos que lo que está indicado es la fibrinolisis, pues hay que tenerlas en cuenta y ante la duda o que no lo tengamos tan claro, porque son cosas que a lo mejor vamos a ver menos, pues lo tengamos recogido para poderlo consultar o para poderlo informar a los compañeros. Estas son las áreas que hemos puesto los tres ponentes porque son fundamentales. Y en las salas de coordinación, esto lo tenemos que tener grabado a juego porque tenemos que tomar decisiones y veces que no son las más adecuadas o las más convenientes. Y cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que se alejan de lo que es lo que debías decir, o sea, si yo tengo un paciente con una sospecha de un dolor torácico típico y no tengo ningún recurso porque no lo tenga, a lo mejor tengo que tomar la decisión de verbalizárselo y intentar sugerirle el tratado de ese paciente a un punto de asistencia porque no tengo un recurso y porque sé que por la ocupación de los mismos voy a tener que tardar en tenerlo. Este tipo de decisiones no se pueden demorar y tenemos que ser conscientes que desde la sala de coordinación se tienen que tomar. Y por seguridad del paciente, todo tiene que estar reflejado en la historia. Todo lo que hacemos en una desviación de la toma de decisión óptima debe de quedar reflejado el por qué lo estamos haciendo aquí. La estrategia de repercusión depende de una serie de factores que es fundamental. Una es los factores dependientes del paciente, que nos quedan claros todos. Son los antecedentes personales, los tratamientos que toma, que pueden determinar que tengamos que tomar una estrategia u otra. Y también el tiempo de evolución, cómo se presenta. Por otro lado, la situación geográfica del paciente no es lo mismo, ni va a serlo, si el paciente está dentro de una de las ciudades que si está perdido en la sierra. Ni siquiera si es de día o es de noche. Y, por supuesto, de la disponibilidad de los recursos. Por lo tanto, la toma de decisiones siempre tiene que estar centrada en lo que es la sala de coordinación, que es el único punto donde se sabe toda esta información. Y donde, de forma activa, se puede llamar a un recurso que un movidorado se ha enviado para algo y cambiarlo o preguntar la disponibilidad, la posibilidad de disponer de ello. Y se sabe que si no hay ninguno, pues hay que tomar la mejor de las peores soluciones para intentar facilitar la representación. Por otro lado, como es cierto que durante mucho tiempo hemos estado estableciendo que la mejor de las opciones es el llegar a una mesa de hemodinámica, esto lo tenemos casi todos los médicos grabados a fuego y muchas veces tomamos decisiones éticas. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en un helicóptero y nos activan porque ya se ha hecho el primer contacto médico, ya se ha establecido ese reloj y se ha puesto a cero porque se ha hecho el electo y se tiene el diagnóstico de un síndrome con agudo con elevación del ST, nos activa nuestro helicóptero y nuestro helicóptero tiene que volar hasta el punto donde se encuentre ese paciente porque no hay disponibilidad de fibrinolítico. Ese equipo va a ser recogido por una ambulancia que lo va a llevar al punto, se hace la transferencia, se revalúa el paciente. En tal caso, el tiempo va corriendo. Ya hay que saber que no vamos a cumplir, evidentemente, esos diez primeros minutos para administrar el fibrinolítico porque no estaba disponible y hay que dejarlos recogidos en la historia porque son áreas de mejora. Cuando llegamos nosotros, vamos a ver a ese paciente, le vamos a iniciar el tratamiento, lo tenemos que cargar en la ambulancia, de la ambulancia al helicóptero, del helicóptero a la superficie, de la superficie otro equipo viene a poner o una ambulancia viene a recogerlo, tenemos que hacer la transferencia al hospital. ¿Qué quiere decir con esto? Que casi cualquier paciente que vaya a ser trasladado en un helicóptero, incluso en las torres amarillas suele irse de los 60 minutos de asistencia. Difícilmente llegamos a los 90 a un hospital, es muy difícil. Si se prevé que se pueda llegar por las circunstancias, pues se puede intentar. Pero en la experiencia de Sevilla es difícil que lleguemos en tiempo y, de hecho, en el Código Infarto Sevilla, todo paciente que haya sido llevado y trasladado en helicóptero tiene que ir fibrinolizado salvo contraindicaciones. Porque está estudiado y comprobado que no va a llegar nunca a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Como os he dicho, la asistencia a nivel de cada provincia tiene sus peculiaridades y, por eso, luego se tienen que ir estableciendo dentro del paraguas del Código Infarto de Andalucía las peculiaridades de cada zona, que tiene que estar muy trabajada para tomar las decisiones más pertinentes y más adecuadas en cada movimiento. Porque, si no, nos lleva a tomar decisiones erróneas en áreas de que va a ser mejor para el paciente. La movilización de los recursos va a depender, como he dicho, de muchas cosas y la asistencia inicial no es lo mismo que el paciente llega al centro de salud, como es en este caso, que a lo mejor no tiene disponibilidad de fibrinolítico, que llega a un hospital que, aunque sea un comertal, sí tiene posibilidad. Pero hay que saber que una vez que el paciente llega y se diagnostica, ese paciente hay que activar el Código Infarto. Al menos así lo hemos establecido ya con todos los hospitales que no tienen sala de hemodinámica. ¿Por qué? Porque no se debe de esperar los 60 o 90 minutos que hay que esperar para saber si esa repercusión ha sido eficaz o no con el fibrinolítico para hacer el traslado. Porque si esperamos ese tiempo y entonces cuando se solicita el traslado secundario a una sala de hemodinámica, ese traslado puede demorarse mucho porque la protección ocupada los recursos. Por lo tanto, en el momento que se decide que el paciente ha entrado en Código, el paciente debería activarse la derivación del paciente a un hospital con sala de hemodinámica, aunque se repercunda con el tratamiento fibrinolítico. No obstante, evidentemente, para llegar a ese tipo de conclusiones hay que hacer unas reuniones y que todos los intervinientes tienen que estar adecuados a haberlo acordado. Porque no puede haber una variabilidad según el día, según la sensibilidad que tenga el que esté interviniendo. Esas reuniones hay que hacerlas de forma previa para que se establezcan unas estrategias conjuntas. De forma que un paciente que está fibrinolítico ya se sabe, que se ha acordado, que el hospital receptor último va a ser uno con sala de hemodinámica y desde la sala de coordinación se sabe qué recursos tenemos que movilizar y aquí tenemos que activar ese paciente fibrinolizado que estamos a la espera de saber si va a ser o no va a ser eficaz esa repercusión. Que en un momento dado, si no es eficaz, pues se va a meter de forma precoz en la sala y si no, se podría demorar más. Pero ya os digo que en el ejemplo de Sevilla se ha llegado al acuerdo que una vez que se establece el código, se activa para ser trasladado el paciente ya directamente a una sala con hemodinámica, aunque sea repercundido en su hospital de referencia. Y en esto entramos en otra cosa porque es cierto que debido a la OCE de los códigos y de los códigos de tiempo dependiente y de que hay que trasladar a muchos pacientes porque se tienen que llevar a centros de inmunidades específicas, lo que es el transporte secundario se está teniendo muy… en muchos casos está ocupado y tenemos que hacerlo en un traslado emergente con lo cual tenemos que movilizar los recursos que sean para trasladar a ese paciente. Es cierto que hay modelos diferentes en determinadas áreas de Andalucía, pero ya os digo, son acuerdos que están a nivel local y que se han decidido como tal en que a lo mejor una patología de tiempo dependiente desde el hospital se moviliza una unidad que es propia del hospital y se va personal de urgencias del hospital a llevar al paciente al hospital donde tiene una unidad específica. Esto ocurre, por ejemplo, en el hospital de Río Tinto, donde hacen este modelo, pero que me conste es el único que se hace. Nosotros no lo tenemos y nosotros movilizamos o bien el helicóptero si es en horario diurno, el transporte secundario de críticos si es nocturno, o bien en caso de ocupación movilizamos nuestras unidades, o bien hacemos encuentros con unidades locales con las nuestras. Otro problema que tenemos es la no disponibilidad del fibrinolítico en determinados sitios. Eso ya se ha visto, se sabe que hay que formar a la gente, pero no solamente eso, sino que hay que intentar tener equipos que sean más mantenidos, porque la realidad que tenemos en la actualidad es que en determinadas áreas hay mucho recambio de profesionales, con lo cual, aunque se invierta en formación, no se consigue que luego, cuando se llega el momento, se utilice el fibrinolítico porque ya al que se había formado se ha ido a otro sitio y ya no está. Pero la realidad es que se está iniciando en eso, ¿de acuerdo? Sé que estáis haciendo preguntas por el chat, ¿vale? Lo que… las responderemos luego al final todas, si nos importa, para no interrumpir la presentación, sobre todo para que luego podamos seguir. Y, finalmente, también tenemos que hacer de forma muy reglada lo que es la información que se transfiere con la sala de coordinación. Una vez que nosotros tenemos al paciente, hemos diagnosticado el síndrome por elevación del ST y vamos a activar el código, tenemos que estructurar la información. Esto lo hemos recogido en Sevilla, en los documentos, pero también es cierto que lo que está establecido es que haya como un médico referente, porque para eso en Sevilla está el jefe de sala, que es el que, nuevamente, se encarga de la activación del código. Con lo cual, tiene mayor disponibilidad para que, si llama a un médico para activar el código, se le pasa directamente a él. Y la conversación, una vez cogidos los datos, siempre que vaya a una activación de código, debe ser de médico a médico, para que no haya problemas. Y, sobre todo, para que se hable en el mismo… Entonces, debe dar la afiliación del paciente, si no la tenemos recogida previamente, la edad, los antecedentes y el DNI para que quede recogido con seguridad, aquí lo estamos refiriendo. Debe darnos los antecedentes personales más relevantes y el tratamiento que está, si el paciente está anticoagulado, no está anticoagulado, todo aquello que nos puede interferir en la decisión del tratamiento. En caso de que se haga una elevación del ST, la localización del ascenso, la hora de inicio de los síntomas, la hora del electrodiagnóstico y la situación clínica del paciente. Si el paciente está estable, si está inestable, la causa de la inestabilidad. Como sabemos, hoy por hoy, todos los pacientes que vayamos a trasladar, debemos hacerles desde antígeno, por ahora. Y, entonces, eso va a minimizar luego, va a evitar retrasos a nivel del hospital. Entonces, el hecho de introducirlo aquí es para que no se nos olvide que hay que hacerlo. Confirmar con el hospital de destino, esto hace referencia porque en Sevilla, ya os digo, hay veces que tenemos un paciente y el área de asistencia que le corresponde, a lo mejor es Macarena, pero resulta que este paciente realmente es su hospital de referencia en Morato. O sea, no está asistiendo en su trabajo, en la vía pública. Entonces, debemos que siempre confirmar cuál es el hospital de referencia del paciente. Y la crona estimada. Con respecto a la crona, es importante saber que, aunque cuando se atriba el código desde cualquier sitio, si, por ejemplo, el paciente va a ser trasladado de un helicóptero, cuando se hace la transferencia con el equipo terrestre, que ya sabemos que la crona que queda son unos 15 o 20 minutos, nosotros solemos volver a llamar, saber cómo está funcionando el paciente, cómo está yendo, y una vez que ya hemos confirmado que la crona son unos 15 minutos, volvemos a llamar al médico receptor para saber que ya lo que queda es ese tiempo. Porque es cierto que, claro, imaginemos que se le ha ministrado en Osuna un ciprinolítico, se pide el helicóptero, el helicóptero va para allá, recoge ese paciente, lo carga y lo trae a Sevilla. En ese tiempo han pasado 60, 70, 80 minutos, se revalúa de nuevo al paciente y ya con esa información se llama a la sala, que ese sería el Vicente Rocío, para informar al cardiólogo de cómo está ahora el paciente, cómo ha ido evolucionando y cuánto queda. Porque, claro, en esa hora, evidentemente, la sala hemodinámica ha seguido funcionando y es ahora ya en esos 15, 20 minutos que nos resta cuando ya nos la preparan para que, para ayudar al paciente en caso de que vaya a entrar directamente. María del Mar, cinco minutos, cinco minutos. Esa es la última. Tengo aquí, pues, un temporizador. Entonces, es muy importante que la mesa, que seamos conscientes de que ese tiempo pues tenemos que dárselo a la mesa porque la utilizamos ahora también. Y, en principio, eso es todo. Para que ya luego os responderé a las preguntas cuando termine el coral con su exposición. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Gracias a ti, María del Mar. Muy bien expuesto, muy concreto. La verdad que sí. Vuelvo a recordar que, al final, sé que algunos estáis poniendo por chat algunas cuestiones y demás que luego, al final, las tratamos al final, ¿vale? En conjunto. Y ahora sí, gracias, María del Mar, también por ser tan concisa. Doy paso ahora a Coral Chacón, nuestra compañera médica del Servicio Provincial de Córdoba, y también forma parte, aparte de ser la coordinadora provincial del Grupo de Trabajo de Cardio en Córdoba, también pertenece al Grupo de Seguridad del Paciente y sobre ello lo que va a tratar en su exposición. Si no me equivoco, claro. Coral, cuando quieras. Coral, estás en mute. Activa el audio. Sí. Coral, ¿me oyes? Ahora sí. Es que se ha quedado pillado. Muy bien. Vamos a ver. Espera que comparta la pantalla. Ahora. Ay, que no me deja ahora. Jolines. Me va a tocar ir pasándola así porque es que en el Zoom, el... Si lo probé ahí, espera. Ay, Dios. Os lo voy a tener que pasar así porque no me deja ponerla en completo. ¿Lo veis bien todo? Sí, se ve bien, se ve bien, Coral. Espérate, es que no sé por qué no se me cierra esta parte de aquí. Bueno, os lo voy contando aquí. Vamos a ver. Ya se ha hablado de prácticamente todo lo que había que hablar de una forma relacionada con la asistencia de lo que se trata de la seguridad del paciente. En realidad, ahí es que me hace falta que esto... Bueno, os lo hago así porque es que no me deja compartirlo. Nada más a ver. Espera un momento. Bueno. Os cuento. Cuando hablamos de calidad o de seguridad del paciente, lo que suele ocurrir es lo que veis aquí de los tres monos. Al que le ocurre, dice Dios, la que he hecho no quiere ni mirar. El que está al lado dice, mejor no hablamos y entre todos le tapamos la oreja al responsable de seguridad o al jefe para que no nos complique la vida. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es enfocarnos, como ya hemos visto que se ha hecho en algunos casos por las anteriores presentaciones, enfocarnos en que las prácticas clínicas sean las mejores, porque prevenir es mejor que curar. Los riesgos que tengamos claros que no es cuando empezamos a atender al paciente, sino ya previo a la asistencia del paciente. Y si hay por ahí algún técnico, pues también están implicados ellos y también están implicados los gestores de teleoperación y también están implicados más cantidades profesionales en la asistencia, en lo que son los inicios. Y parte de las barreras que ya se han colocado ha sido porque se han comunicado incidentes, porque ha habido reuniones y porque ha habido la valentía de decir esto lo estamos haciendo mal y esto lo podemos mejorar. Entonces, el enfoque de inseguridad del paciente es ver, escuchar, observar y hablar para poder resolver y no seguir confundiéndonos y equivocándonos con los problemas repetidamente. Mira, esto es importante porque voy a hablar sobre todo y además, si veis de lo que se ha estado hablando antes, en la notificación que hemos tenido, y esto es la punta del iceberg, los principales puntos o ámbitos en los que ha habido incidentes son medicación, fluido intravenoso y productos sanitarios, dispositivos de equipo médico y proceso asistencial o procedimiento clínico. Y de los tres prevalentes, fijaos que el naranjita es el que se relaciona con medicación, fluido y productos sanitarios. Gracias a que han sido los más notificados, han sido sobre los que más barreras se han podido poner, desde cambios de presentaciones de fármaco, unificación de presentaciones de fármaco, aunque veremos que todavía sigue habiendo problemas con eso, forma de preparar fluido y, si veis, es el que más, el que desde el inicio ha ido poco a poco disminuyendo. Sin embargo, con el de dispositivos y equipamientos médicos, cada vez que hay nueva introducción de dispositivos, aparece un pico y aparecen más incidentes médicos, más incidentes relacionados con la seguridad del paciente, le quiero decir, por la asistencia médica. Y el de el proceso asistencial pasa un poco lo mismo. Cada vez que empieza a haber cambios de consensos, de protocolos, vuelve a haber picos en los que aparecen incidencias. Y sobre eso vamos a ir hablando ahora después. La suerte que hemos tenido en el 061 es que se han ido notificando, a veces no de forma oficial, pero, y detectando por la auditoría y por la comunicación de los incidentes por parte de profesionales, de los errores que hemos habido o de áreas de mejora. Y fijaos que, de lo que afectaba al paciente, un 59% no incidían directamente en el paciente. Es decir, que ya había algún tipo de barrera que evitaba que cuando accedíamos al paciente, el error y el daño no se produjera. O sea, es importante. Por eso digo que el riesgo ya está antes de que toquemos al paciente. Pero fijaos en la otra gráfica, que en la valoración inicial que hace el profesional que notifica, ¿vale?, el riesgo de gravedad es importante. Es importante. O sea, planteado, esto hay que plantearlo y verlo directamente. Y ya metiéndonos en faena en el paciente con infarto agudo de miocardio, ya lo hemos dicho y lo habéis visto en lo anterior. Y voy rápido aquí. Es tiempo dependiente. Tiene cualquier riesgo que otro proceso asistencial, pero algunos específicos. Son pacientes críticos y, además, son pacientes mayores y pluripatológicos. La comunicación, también lo hemos hablado, tiene que ser precisa. Y, además, con el mínimo número de intermediarios, porque todos sabemos que cuanto más personas intervienen en la transmisión de información, María del Mar lo ha dicho muy bien, que debe ser una línea directa, que hable médico con médico, cuando intervienen diferentes profesionales, por un lado hay pérdida de información y, por otro lado, aparece el fenómeno del teléfono roto. Con lo cual, ya la probabilidad de que hagamos daño o que aparezca un error en el paciente es alta. Y, sobre todo, que el buen engranaje de la cadena de los intervinientes va a minimizar los incidentes y los eventos adversos. Ahí el doctor Hidalgo lo ha visto, o sea, nos lo ha mostrado y él lo ha visto en la evolución de los años. Desde poca reperfusión, aumento de reperfusión y mejora en otros procesos que no están directamente relacionados con el infarto, como puede ser el síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Entonces, sigamos en esta línea, porque, repito, detestemos, veamos dónde puede colocar una barrera y vamos a disminuir el riesgo. Los riesgos, lo he dicho antes, están previas a la asistencia. Desde que nos llega un pedido al almacén, lo tenemos. Y desde que entra una llamada en el centro de coordinador, que ya lo ha dicho María del Mar, sucintamente, pero que se relaciona con la identificación inequívoca del paciente, que muchas veces sabemos realmente cómo lo tenemos que hacer, cuándo y dónde. Pues está definido, lo tenemos en procedimiento y sabemos que nombre DNI inusa, o nombre inusa, nombre y DNI va a facilitar que accedemos, que accedamos a la historia de ese paciente, a sus alergias y a sus patologías previas y podamos administrar una medicación y unos fluidos que correspondan a ese paciente. Porque el impacto de no poder dar determinada fármaco a un paciente que tenga una necesidad de ese fármaco, porque tengamos a su hermano, que ya ha ocurrido, hay notificación de que se ha dado la información del hermano, no del paciente. Y eso acaba en un impacto importante, o bien de no resolución del problema de a largo de estancias hospitalarias, incluso de elevación de la mortalidad. Otra de la cuestión que también, bueno, ahí ha habido un poquito menos, en los fallos de los dispositivos de asistencia. Esa manía que hay, según la mentalidad de algunos profesionales, de las revisiones diarias de los chequeos de funcionamiento de nuestras bombas de perfusión, de nuestros aparatos, de nuestro monitor de fibrilador, de los ventiladores, eso va en función de que podamos instaurar una terapia eléctrica cuando corresponde a infunciona y funciones, de que podamos utilizar una bomba de perfusión cuando corresponde a determinado tipo de tratamiento, ¿vale? Y otra de las cosas que también han dejado de ver tanto Manolo como María del Mar es la cumplimentación de la historia clínica. Y también el doctor Hidalgo, en la codificación. Hemos detectado que hay duplicación de medicación por mala cumplimentación de la historia clínica, errores en las horas de asistencia y de algunos tipos de intervención en el paciente, como puede ser la administración de fármacos, incluso en la codificación diagnóstica CIE9. Señores, si tenemos un código infarto, vamos a la zona de reperfusión, colocamos nuestra medicación ahí, no la dupliquemos en medicación. Cuando codifiquemos a un paciente y activemos un código, piquemos el código. Y sobre todo en el diagnóstico, hay una pérdida probablemente de datos que lo veremos por codificación diagnóstica. Si no ponemos un 410 punto asterisco menos el punto 07, pues hay pacientes con infarto que han tenido terapia de reperfusión, pero que se han catalogado con un 411. Entonces, insto desde aquí a que cumplimentemos la historia clínica como corresponde e igualmente también realicemos un buen informe de la historia clínica. Y los fallos de comunicación ya también se han comentado. Una línea directa, que lo vamos a ir viendo ahora, aquí hemos vuelto a lo mismo. Una de las características es la demora. Lo hemos hablado en las anteriores presentaciones. Que se detecte precoz desde la sala de coordinación. Que haya unos datos mínimos esenciales, que lo ha ya comentado María del Mar. Y que se tenga un conocimiento de los tiempos de respuesta. Que a veces utilizamos un recurso sanitario que no es el que corresponde y el paciente va fuera de ventana terapéutica. Y esto va en detrimento o bien de que no se haga una reperfusión. Y si miráis los estudios, podemos ver que la repercusión y el impacto en el paciente, que es lo que nos importa desde seguridad del paciente, un retardo o una no reperfusión en un paciente, puede llegar hasta un 70% de morbid mortalidad al año. Y sobre todo de mortalidad. Quedad con esta edad, ¿vale? Que la activación del CODIFA, que también se ha dicho, sea a través de una única día. Que está la sala de coordinación y que está la línea roja. Que nos toca difundir la línea roja en primaria para que sea más rápida. Porque es una línea que no tiene demora en la recogida de llamadas. Y que la información sea lo más precisa y que esté estandarizada. Que lo ha dicho María del Mar. Tanto en cardiología y en UCI. El que vayamos haciéndolo de esta manera, por un lado, son buenas prácticas clínicas y por otro lado, acortan tiempo. No tiene nada que ver, además, no me meto en esto que todos lo sabemos, que gestionemos los tiempos de asistencia de forma evidente, que no hagamos intervenciones o pruebas que vayan a demorar y que no vayan a dar un resultado eficiente. Que las transferencias de equipo, hay a veces que se han hecho dos transferencias de equipo. Eso es más de media hora. Y eso es miocardio que perdemos. Y ventana que perdemos. Que el tiempo de transferencias sea correcto y estandarizado. Y esto, aquí fallamos mucho. La difusión en tiempo y modo de los acuerdos y protocolos que se vayan modificando. Pero también está dentro de las áreas de mejora, como ha estado planteando el doctor Hidalgo. O sea, por esa parte, que es más gestora, me siento como un poco reconfortada. Y estamos con un paciente crítico. Mira, si miráis la bibliografía que hay, el paciente con mayor probabilidad de tener un incidente relacionado con seguridad del paciente es mayor de 65 años con comorbilidad, ¿vale? Y en el que se hagan intervenciones. ¿A qué os suena este paciente? A un paciente que esté sufriendo un infarto agudo de miocardio. La media de edad está rondando de los 65 hacia arriba. Tenemos ahora un grupo de gente, hay un volumen de gente más joven, pero el volumen gordo está en ese grupo de pacientes. El que sigamos la guía de evidencia clínica nos da una cierta seguridad de que estamos haciendo lo que funciona y es efectivo en el paciente y evita variabilidad importante, tanto en la continuidad asistencial como en la calidad de vida post-evento miocárdico, ¿vale? El realizar las prácticas seguras, clínicas, prácticas clínicas seguras, nos va a disminuir el riesgo de que tengamos complicaciones. Y en las prácticas seguras os puedo comentar desde las canalizaciones de vías venosas acordes. Ahora lo vais a ver en la asistencia. Algo que me ha pasado Beatriz Martín, a la cual le agradezco mucho su ayuda desde enfermería, de qué intervenciones muy específicas les han dado de recomendación que yo creo que deberíamos difundir al resto de los servicios provinciales, el que evitemos las demoras innecesarias. Eso ya lo hemos visto como muy claro. Y ahora vamos a meternos en la asistencia. Y lo voy a agrupar un poco en función de los tres ámbitos en los que más hemos tenido. Notificación, el de la asistencia, ¿vale? La monitorización cardíaca continua y el seguimiento hemodinámico estricto. Está claro que eso tiene que ser en que este tipo de pacientes es así. Que valoremos el riesgo de sangrar. O sea, que nos vayamos adelantando y no pensemos rápidamente el protocolo. Que valoremos, que observemos y que hagamos. Que seamos capaces de reconocer. Y hagamos un tratamiento precoz de las complicaciones. Que las tengamos al tanto. Y algo muy simple. Que dejemos anotado en la historia clínica el peso del paciente cuando hayamos administrado fibrilodolítico. Y en algunos casos, los hemodinamistas cuando hacen ICP primaria y contactamos con ellos, nos preguntan la altura del paciente para ir preparando el catéter para el paso de guía. Esto me lo ha pasado a enfermería, ¿vale? De lo que están trabajando. Lo han trabajado más en la empresa. Pero yo creo que es importante el que la canalización de la vía venosa periférica se haga por encima de la zona de punción radial en miembro superior izquierdo y que eviten fijación con excesivo vendaje y intervenciones que se pueden realizar pero que se hagan siempre que no demore el traslado. ¿Qué? Realizar una segunda punción venosa en la flesura de miembro superior derecho y incluso que le coloquen crema anestésica en el camino del traslado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestros aparatas electromedicinas? Hacerle los chequeos. Y otra cosa importante, utilizar la bomba de perfusión. Y esto parece de perogrullo pero no se hace muchas veces. Ni las gotas por minuto aseguran que la dosis de fármaco que nosotros queremos administrar es la que realmente está recibiendo el paciente. Ni el dosiflow ni el dialaflow. Pero la bomba de perfusión con su perfusión correcta a su velocidad correcta sí nos va a asegurar que la medicación en dosis y velocidad va a ser la que tenemos que hacer. Y aquí voy a hacer un inciso en cuanto a medicación. El doble chequeo los enfermeros lo tienen dentro de su intervenciones. Y los médicos a veces hablamos de ampolla, carga ligerita, pásale los 250. Nos tenemos que acostumbrar a estandarizar la prescripción y cómo se lo indicamos al enfermero. Y en caso de duda, tanto uno como otro, confirmemos que quien nos ha prescrito no lo ha prescrito correctamente y lo hemos entendido y nosotros confirmemos con el enfermero que lo que queremos que le pase al paciente en tal cantidad y en tal tiempo se está haciendo de la forma correcta. Coral, cinco minutos. Sí, sí, no te preocupes. Sí, sí. Y aquí volvemos a otra cosa. Ojo, ojo que tenemos hizo presentaciones con la nitrogligerina y con la nora y en algún caso con el metamizol. Comprobar siempre y también comprobar que la teneplaza se inactiva con suero glucosao. Todavía hay presentaciones y en la historia clínica digital todavía lo tenemos así, las presentaciones estándares con glucosao. La teneplaza se inactiva con suero glucosao. No voy a entrar más aquí. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Buena información documentada en la historia clínica. También lo hemos dicho aquí anteriormente que la habéis dicho segura y una transferencia segura. ¿Vale? La cadena de intervinientes el doctor Hidalgo y tanto Manolo como María del Mar lo han vuelto a definir. Y os lo digo, si lo conocemos podemos poner barreras y podemos minimizar porque el riesgo cero no existe. Y lo único que quiero que se os quede es que si conocemos vamos a poner barreras y vamos a minimizar y el impacto puede ser de menor tiempo de estancia hospitalaria y menor número de muertes o lo recuerdo 70% de mortalidad en un año cuando no hay una repercusión efectiva por demora. que el enfoque tiene que ir hacia las buenas prácticas que estemos atentos que tenemos pacientes críticos que nos acostumbramos a tener una comunicación estandarizada y precisa que cuanto menos intermediarios mejor cumplimentar bien y que comuniquemos porque si no comunicamos los incidentes no aprendemos y no vamos a poder poner barreras. Si llegamos aquí muchísimas gracias por vuestra atención estoy dispuesta para que me preguntéis si hay algo que me interesa de mí de mi país. Muchas gracias Coral gracias por haberte ajustado al tiempo te agradezco un montón hay varios compañeros que han pedido la palabra pero antes si quisiera ir recogiendo unos cuantos aspectos prácticos para que quede más claro ¿no? algo muy conciso por ejemplo en torno cuando aunque no se active el código IAN hemos hablado de infartos que se salen de lo que sería el código IAN recordar que siempre el traslado sea a hospital con hemodinámica porque una cosa es que nosotros contemplemos que no activamos el código IAN pero otra cosa es que en mesa de hemodinámica si se le pueda facilitar una una angiografía por lo menos diagnóstica y a lo mejor terapéutica ¿no? otra cosa que he recogido que hacer la fibrinolisis realmente a un paciente no implica negarle una ICP porque ya sabemos que después de una fibrinolisis que no ha reperfundido cuestión que sabremos a los 60 o 90 minutos de haber puesto el fibrinolítico es decir lo comprobaremos muchas veces en el mismo hospital pues existe lo que es la ICP de rescate le estamos dando a ese paciente la posibilidad de alargar dos horas porque la ICP de rescate en paciente no reperfundido con una fibrinolisis se contempla un margen de dos horas le estamos dando dos horas más para recibir esa ICP tan necesaria ¿no? por supuesto hablar de la capacitación para la realización de la fibrinolisis no es solo tener medicación en centros de salud ni en puntos de urgencia de la atención primaria sino que estén capacitados ¿no? y ahí hay un grave problema con la tunicidad y con el paso y que no concreta realmente los profesionales hay mucho cambio de profesional y realmente existe mucho miedo a la hora de realizar el fibrinolisis como ya nos lo exponían los representantes del plan andaluz de urgencias ¿no? y otra cuestión importante a la hora de realizar la historia clínica nos demandan mucho poder visualizar los electros para ello el equipo receptor de cardiología en el hospital que lo pudieran ver tenemos que poner el hospital de destino es decir en el momento que tengamos el diagnóstico picar picar la derivación y el hospital de destino porque si no no pueden ver ese electrocardiogramo ¿bien? y bueno dicho esto existen unas palabras pedidas no sé si Eladio quería comentar algo que lo corté al inicio de de las charlas en segundo estaría Paco Romero y tercero estaría Antonio Garijo Eladio si querías comentar algo más no no yo que siquiera como veo en el chat que hay un debate en esa línea y tal no nada solamente lo que he expresado que habría que insistir más y termino en aunar esfuerzo con todo lo que tenemos desde el el centro de emergencia sanitaria por que esa estrategia fármaco invasiva se pueda iniciar implantar y empieza a dar resultados y por supuesto ir potenciando y colaborando en todo lo que nos marque el el pica ¿no? que no puede ser de otra manera el codinfa homogenizar los indicadores que creo que es otra cosa que cuando nos auditaron no entendíamos nos movemos con indicadores diferentes y creo que las cifras que tenemos de repercusión incluso son más altas que las que podemos presentar que hay que registrar más nada más muchas gracias ladrón Paco Romero andas por ahí ¿se oye ahora? sí perfectamente adelante Paco muy buenos días muchísimas gracias y enhorabuena a todos los ponentes magníficas presentaciones y además muy muy claras y además que es algo que yo tengo que aprender resumidas bueno mira simplemente una cosilla creo creo interesante por lo que algún punto que a lo mejor no me ha parecido oírlo ahí y sí creo que es interesante ¿no? nos lo demanda mucho bueno sobre todo los compañeros de primaria hay que saber distinguir dos tipos de horas de inicio ¿no? hora de inicio de dolor no significa puesta en marcha de la estrategia de reperfusión para nada hora de inicio de dolor sería hace referencia a un concepto que es ventana de terapéutica es decir si estoy o no dentro de me puedo plantear hacer algo es muy difícil es muy fácil confundir ese hora de inicio de dolor con poner en marcha el reloj de la reperfusión no es así el el reloj de reperfusión se pone en marcha como muy bien habéis dicho todos en el momento de que el primer contacto médico hace ese diagnóstico es decir que hay que saber diferenciar lleva tres horas cuatro horas o incluso cinco horas con dolor y yo llego y tengo que activar el código porque estoy en ventana terapéutica una vez que haces el diagnóstico es cuando te plantea lo del tiempo lo de si voy a ISP o por el contrario voy a fibrino y ese es el segundo punto creo importante reafirmar hemos visto que los tres habéis coincidido en una corta en una cosa el mapa de la zonificación eso es importantísimo ese mapa debe de estar metido en nuestro sistema informático o bien físicamente o de alguna otra forma de forma que la recepción de una llamada de demanda por dolor torácica de una determinada localidad yo y mi compañero el hemodinamista que esté al otro lado también tenga ese mismo mapa en su zona y no haya duda de dónde estamos hablando y la realidad que tenemos delante si vamos o no vamos a ir a una u otra estrategia y hay una cosa que es importante que me costó a mí entenderla también mira lo que se rehace lo que se hace en ese mapa esos tiempos que tenemos para nada se habla del tiempo total del traslado realmente esos mapas están hechos con tiempo estimado de traslado directo ¿esto qué significa? habéis visto que existen dos tipos de mapas uno que es de traslado directo terrestre y otro distinto que es el aéreo pues el traslado el tiempo de traslado directo terrestre es desde que el paciente está en la ambulancia hasta que llega al hospital con hemodinámica a la urgencia hasta que la ambulancia o la uvi llega a las puertas de ese hospital bueno ya de entrada nos decimos bueno este es un tiempo importante pero ni mucho menos es el único a ese paciente para dejarlo en la ambulancia yo lo he tenido que bajar desde un cuarto piso y posiblemente echar un rato encogerle vía y prepararlo un poquito es más una vez que llegue a la urgencia del hospital donde yo meto el fun llegada ahora yo tengo que llevarlo a mesa de hemodinámica dependiendo de cómo esté diseñado el hospital eso puede ser un rato o puede ser subir unos poquitos de piso o no y una serie de pasillos más o menos alejados pero es que una vez que lleve a mesa hay que contar otro tiempo que es el tiempo que el hemodinamista va a necesitar para pasar la guía por la arteria responsable del infarto es decir que ese mapa habla del tiempo mayor pero no es el único imaginaros como ha dicho María del Mar lo que supone ahora el tiempo de traslado aéreo en el helicóptero porque se define como desde el despegue del helicóptero de su base de origen hasta que aterriza en la helisuperficie del hospital con hemodinámica es decir a los tiempos que ya hemos hablado antes del tiempo terrestre que ya había que sumarle mucho a este además ahora hay que sumarle los siguientes yo tengo que coger a ese paciente con una ambulancia y llevarlo a donde haya donde haya sido donde haya tomado tierra el helicóptero en esa localidad ese helicóptero volará que eso sí está contemplado ahí y eso es el tiempo de traslado terrestre del helicóptero hasta el hospital con hemodinámica oye en Córdoba pues no está en el hospital por ejemplo en Córdoba lo tenéis en el aeropuerto con lo cual hay otra ambulancia que lo tiene que coger desde el aeropuerto y llevarlo a las puertas de urgencia de Reina Sofía por ejemplo y ahora a todo eso se le sumará el tiempo de traslado hasta la mesa y el tiempo de traslado perdón y el tiempo de paso de guía pues como habéis dicho todos un traslado yo creo que así como tenemos que funcionar un tiempo una derivación y dejarlo todo a expensas de me aceptan el traslado vamos a mover el helicóptero y ya está probablemente nos estemos equivocando yo creo que como muy bien ha dicho Mar un traslado un código infarto al que se piense al que se piense hacer un traslado con helicóptero muy probablemente o por lo menos o esté ya fibrinolizado o habrá que darle muchas vueltas si no es conveniente subirlo ya fibrinolizado al helicóptero eran esas dos cosas primero la diferencia de la hora de inicio de dolor diferente a la hora del diagnóstico y reforzar la necesidad de trabajar más sobre esas zonas sobre el mapa de zonificación que lo tengamos nosotros que lo tenga hemodinámica en su despacho y que seamos conscientes de que esos tiempos es el tiempo fundamental del traslado pero que ni mucho menos el único tiempo era eso nada más muchas gracias gracias por declaración Paco bueno también decirte que la toma la toma de tierra del helicóptero en Córdoba está al lado del hospital pero si es verdad que tampoco está en el mismo edificio sino que está un poquito en la afuera que también hay que ser un traslado tienes razón totalmente de acuerdo bueno el siguiente turno de palabra lo tendría Antonio Garijo Antonio Antonio estás por ahí bueno mientras se conectara Antonio pasamos al siguiente la siguiente turno de palabra que sería para Marian Marian Rivas hola ¿se me oye? si ¿qué tal? buenos días dime soy Marian Gutiérrez Rivas médico de 061 en Granada y quería preguntaros bueno totalmente de acuerdo con Paco creo que los tiempos de los traslados aéreos el médico coordinador debería sentar lo hacemos nos sentamos con un papel y echamos tiempo de lo que tarda en llegar a la crona del helicóptero en el recurso a llevar los helicópteros y los del helicóptero se desplazan luego la ambulancia de la helicóptero en fin a veces se da la circunstancia de que por aire se tarda más que por tierra y entonces cuando tienes que valorar si el traslado por tierra es totalmente seguro con todas las garantías de que se pueden abordar las complicaciones en determinados casos por ejemplo en Granada no es lo mismo que aterrice en la helisuperficie del PTS del hospital que va directamente al hospital a que tenga que ir a ruiz de ala que tiene que aterrizar en el 112 y eso genera otro traslado desde esa helisuperficie del hospital por eso se trata de echar cuenta y a veces por tierra en algunas ocasiones más rápido en la gran mayoría no bueno lo que os quería comentar y preguntarle al doctor Hidalgo si conocen lo que es el código Bravo en Granada y si en Sevilla existe el código Bravo aquí lo llamamos Bravo y no sé no sé si lo conocen se trata de un código que se activa cuando encontramos un paciente parada presenciada con un tiempo de inicio de maniobra de menos de 10 minutos entre 18 y 65 años en lo que se sospecha el origen cardíaco de la parada en ritmo defibrilable y cuando tras la tercera defibrilación la adrenalina y los 300 de miedo de aruna sigue en ese ritmo se activa el código y teniendo un tiempo estimado de llegar al hospital de menos de 30 minutos hay unos criterios de exclusión y con esto lo que vamos haciendo es una RCP in itinere con el paciente con el cardiocompresor funcionando con estado intubado con estado de ventilación mecánica con unos buenos valores de carnografía y en el hospital nos esperan hemodinamistas intensivistas coordinadores de trasplantes perfusionistas y que me falta y el cirujano cardiovascular con la idea de que cuando lleguemos allí se conecte a la ECMO y se lleve directamente a la sala de hemodinámica eso se se hizo un simulacro en el septiembre octubre 2019 vino la pandemia se quedó todo parado y hemos vuelto a retomarlo no sé si hemos tenido algún caso en Sevilla disponen de algún código similar a este se puede plantear en otras provincias esa era mi pregunta oye por cierto muchas gracias a todos enhorabuena por la exposición y que es un placer compartir esta sesión con todos mis compañeros vale y salen de nada disculpa angustia no me he enterado como como has comentado que se llama el código este bravo bravo pero en la uvi móvil vamos escoltados por guardia civil o por policía local si es dentro de la ciudad y vamos directamente al hospital en donde nos espera un grupo inmenso de profesionales en cuanto a especialistas te digo que son el cardiovascular intensivista el cardiólogo hemodinamista la perfusionista y por si no sale bien el coordinador de trasplante perdón y hacer la TTP puedo puedo intervenir doctor Hidalgo una aclaración es el mismo código CHOC que hasta hablado hablado con anterioridad pero con un brazo que el paciente entra en ESMO pero es la estrategia es la misma paciente que se reanima de una y si no y lo dejan durante unos unas horas en ESMO si no si el paciente no ha recuperado conciencia antes de entrar a hemodinámica pero es igual muy parecido al código CHOC que ha propuesto en otros hospitales si no no conozco el código bravo debe de ser una iniciativa que parte fundamentalmente del servicio de cirugía cardiovascular del hospital de Granada y que bueno que tiene algunos elementos también que afectan a Almería creo que debe de ser por ahí pero realmente lo que yo no lo conozco en fin todas las iniciativas que se hagan para mejorar me parecen bien pero con idea de dar una atención homogénea equitativa precisamente hay una propuesta desde el grupo de trabajo desde los grupos de trabajo provincial y luego que se elevó al comité permanente de dar una solución global pero homogénea para todo el territorio de la comunidad a los pacientes con shock que algunos pueden ser esos pero otros no pueden ser pacientes que vayan mal a pesar de abrir la arteria o de refundir con fibromis y luego hacer un rescate que vayan mal y darle una respuesta de tal forma que el acceso tanto a tratamiento de asistencia como de trasplante sea homogéneo independientemente de donde se viva actualmente es verdad que existen más oportunidades había alguna intervención también en el chat sobre las oportunidades de angioplastia o no dependiendo de donde se viva pues también en el shock en el T5 7-8% de pacientes que tienen shock pues el acceso es desigual y eso es lo que pretendemos pero en concreto el bravo como tal y que vayan los pacientes después de la tercera a ECMO y tal esto no no lo conozco pero sin duda esto lo abordaremos porque creo que que hombre que todas las iniciativas que sumen pues por supuesto cogerlas pero bueno dar una respuesta a lo que es necesario ¿se me oye? ¿sería una manera? ¿sería un una zona intermedia entre lo que es poner una ECMO en la calle que no sé si en parío por ahí lo hacían lo que hacemos es correr seguir reanimando en itineres y que la ECMO se le coloque en el hospital por eso tenemos que tener un tiempo de respuesta desde que deshuelga el teléfono para activar el bravo hasta que llega al hospital lo deseable es que sea menos de 30 minutos entonces bueno me imaginaba que Sevilla una ciudad tan grande y demás con muchísimos más recursos que en Granada igual se lo estamos planteando sería interesante poder hacer cosas de este tipo yo a día de hoy no sé si mi director el adiós que está ahí a la escucha si ha conocido de algún caso creo que todavía no hemos tenido de ninguno pero estamos ansiosos y con muchísimas ganas de que surja alguno y pueda llevarlo a cabo porque según las estadísticas y la evidencia es que más de un 50% de esos pacientes salen de la parada cardíaca una vez que se reperfunde se desostruye la arteria y más del 50% tienen un OPC-CPC de una es decir acaban con buen estado hemológico esa es la idea sería fantástico que pudiéramos llevarlo a cabo yo creo que habría que estudiarlo en profundidad y dar una respuesta como gracias Gustia yo Manuel si como hay varias intervenciones un poco tú ya lo has comentado en primer lugar deciros tanto a Manuel como a como a Conal que me han encantado vuestras presentaciones realmente son muy complementarias más desmenuzadas con lo que yo he comentado y como idea Manuel pues te lanzo que mi disposición mi presentación la tenéis a vuestra disposición por si queréis elaborar un un documento un ebook una especie de ebook conjunto de la jornada creo que sería interesante porque realmente hay muchísima información que a mí también me sería útil o sea que si lo consideráis pues ahí la tenéis a vuestra disposición luego en cuanto a lo que he comentado que son muchas intervenciones muy coincidentes porque además se repiten en los grupos provinciales en el autonómico muy de acuerdo con lo que comentaba Eladio como lo que habéis comentado todo en general lo de la acerca de la estrategia farmaco-invasiva yo creo que estamos en un mundo tan competitivo laboratorios de hemodinámica como también como un eje central es un mundo tan competitivo que a veces a veces se hace mucha angioplastia pero a costa de tiempos inadecuados yo creo que esto es una reflexión yo creo que en el código una vez conseguido un objetivo importante que era la tasa de repercusión el segundo objetivo tan importante son los aspectos de calidad en los tiempos de atención tenemos que centrarnos mucho en los tiempos de atención por eso es importante vuestro registro y por eso sería tan importante el registro unificado con Ariane espero que podamos resolver esta situación lo antes posible porque sin duda hay muchos pacientes que se beneficiarían de una estrategia farmaco-invasiva y no se trata de decir cuántas angioplastias primarias hago yo hago más que tú sino realmente cómo hago las cosas yo creo que todas estas barreras que nos habíamos puesto de la formación de la disponibilidad del fármaco son barreras toda esta toda esta problemática la discutimos de forma exhaustiva en cada provincia yo creo que en cada provincia debe de debe de intensificar mucho y analizar cuáles son sus distancias sus tiempos de respuesta y desde luego en formación a la espera a la espera de que podamos hacer una formación completa a través de un curso de formación homogéneo pues en cada provincia debe de proveer hasta ese momento de la mejor forma posible pero sin duda recoger esa crítica que muchos pacientes que se benefician de estrategia pues actualmente no la tienen en cuanto al aspecto fundamental del centro coordinador al aspecto central eso es una cuestión bastante clara es un ahorro de hecho coral tiempo de atención se ahorran tiempos y sin duda para mí fue una relativa sorpresa cuando cuando en la reunión de Sevilla y luego en el comité pues quería que esto de la llamada única estaba más conseguido pero pero realmente ahí sigue habiendo mucha disparidad en función del interlocutor que coja la llamada y su capacidad de decisión la capacidad de decisión que le otorga en cada sitio entonces yo creo que esto es una cuestión en la que hay que avanzar sin duda el centro de coordinador es el que tiene todos los datos tiempo de transporte lo que ha comunicado con la persona con la que se ha comunicado y debe tener todos los pasos de ir encaminado a que si ya a fecha de hoy su papel es clave lo sea aún más yo creo que esto es una cosa evidente y luego ya lo último en cuanto a la transmisión del electro realmente los pacientes atendidos por la empresa de emergencias la fiabilidad en el diagnóstico esto lo hemos debatido hace ya muchos años la fiabilidad en el diagnóstico es altísima o sea yo me he encontrado muy pocas veces un médico que atiende con experiencia a un paciente que tenga dudas y esta tasa de dudas puede estar en torno al 10% que muchas veces también son dudas a los cardiólogos pero bueno en cualquier caso yo creo que en el futuro porque también salen las reuniones y disponemos de una herramienta que pueda transmitir el electro y le da más seguridad al médico del primer contacto médico teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la atención también es tiene un cierto grado de heterogeneidad hay equipos de distintas composiciones y tal pues bueno pues también puede ayudar en ese sentido todo lo que estáis trabajando a través de la historia de movilidad creo que en eso en la última reunión del comité permanente hablamos de que sería bueno de que haya desde EPE una estrategia de difusión a los servicios receptores de cómo se consulta porque yo en mi propio servicio y tengo mucho contacto pues la gente en general que se guarde es bastante desconocedora de la herramienta no sabe muy bien entonces es una herramienta que nos da muchísima más información que la que se explota yo creo que en ese sentido y bueno yo creo que son los en línea con todas las intervenciones que he ido viendo del chat pues un poco lo que yo quería comentar muchas gracias Rafael muchas gracias recojo el guante bueno decirte también que hay un en YouTube existe una página que es EPEs en red donde esta misma grabación por eso tuvimos que firmar unos permisos se difunde luego grabada por EPEs de acceso de acceso público ¿vale? pero también recojo el guante para realizar algún documento alguna cuestión de esta misma de esta jornada y bueno como siempre estamos gracias por supuesto insisto en darte las gracias por tus puntualizaciones y también has comentado lo de si es verdad que hablamos en la última reunión sobre un tríptico sobre para para el conocimiento de esa de esa herramienta de ese visor de historia clínica de movilidad desde los sitios de recepción desde los servicios de recepción por parte sobre todo enfocado en cardiología y UCI y por supuesto a tu disposición para comentar a los compañeros incluso si existe duda del manejo de la herramienta y bueno y como siempre fuera estamos fuera de tiempo queda todavía Paco Aranda que ha solicitado la palabra y después Manolo de la Cal también me recuerda nuestro gerente que quería decir algo sobre los grupos de proceso y bueno y os pediría brevedad porque ya digo estamos son ya cerca de las 12 y cuarto y la hora prevista de cierre era sobre las 12 así que Paco Aranda cuando quiera sé breve porfa venga Paco hola ¿me oís? sí vale pues buenas tardes ya gracias a todos por la por la posición ha sido muy fructífera la mañana y prácticamente ya se ha resuelto todo como tú dices Manolo es muy muy tarde ya y casi todo está dicho ya yo lo que lo que espero es que unifiquemos María del Mar criterio en todas las provincias y Manolo y podamos coger lo mejor de cada cada una de las provincias y poderlo extraplorar a la a los demás y me reitero muchísimas gracias enhorabuena y y ya está gracias a todos ¿vale? a ti Paco gracias y Manolo Fernando nuestro gerente pues se ha tenido que marchar se ha excusado tenido una reunión de dirección y en fin y me ha recordado esto ¿no? que Manolo quería decirnos algo referente a los grupos de proceso Manuel cuando quieras sí hola no sé si me veis porque el vídeo se me ha ido te vemos te vemos perfectamente ah vale vale perfecto que yo no a mí no me sale bueno pues nada para cerrar la sesión quería destacar un poco la importancia ¿no? de los grupos de procesos de 061 que actualmente somos 20 y esta sesión clínica que es un hemos visto que es un claro ejemplo ¿no? porque estar en los grupos de procesos en los grupos de trabajo es una oportunidad magnífica para el desarrollo profesional y además es una forma de participar en la gestión de nuestro trabajo de nuestro servicio ¿no? y además de muy efectiva a la hora de gestionar el conocimiento desde aquí os doy las gracias a todos los implicados además pues a sistemas a comunicación en fin una serie de compañeros que hacen posible que todos estemos en este entorno virtual y por supuesto a los integrantes de los grupos los grupos de trabajo y a los responsables que soy el alma que hace que todo esto pues se se lleve a cabo y dé unidad al grupo de trabajo y así yo solamente os puedo dar las gracias y estoy encantado de haberos escuchado hoy enhorabuena pues muy bien también bueno recordar a Pablo a Pablo Nicolás Ságio que está ahí en la sombra ¿no? pendiente de toda esta reunión y bueno y sin más pues despedimos esta jornada saludo a todos cordiales y gracias por vuestra atención y vuestra paciencia gracias